Bueno, pues vamos a ir empezando. Buenos días a todos. Soy Concha Moreno, directora de formación continua en la IOI. Y en nombre de la escuela quiero darles a todos la bienvenida a esta jornada sobre cómo desarrollar negocios en Brasil. Y quiero agradecer también de manera muy especial a todas las personas que van a intervenir en la jornada y a las entidades a las que representan. En particular, dar las gracias a Adanto y también, como no, a don Antonio del Corro, que nos acompaña hoy, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Brasil-España y que va a abrir esta jornada. Yo, muy brevemente, comentarles que en la IOI el tema de la internacionalización es una asignatura no pendiente, sino, digamos, acuciante. Llevamos desde los años 90, desde aproximadamente, yo creo que en el 95, impartiendo formación específica para pequeñas y medianas empresas españolas, ayudándoles en la internacionalización de sus compañías, aparte de los programas MBA, que tienen un enfoque global, pero sí que siempre nos ha preocupado la internacionalización de la pequeña y mediana empresa. Y, de hecho, yo creo que en la sala hay profesores y participantes de nuestros programas. Especialmente, en estos últimos tres años, es un tema que hemos tratado de potenciar mucho más. En este momento tenemos cinco programas abiertos. Comentarles que, además, son programas financiados por fondos europeos y, por lo tanto, son de carácter gratuito para los participantes. Y, si están interesados, se pueden informar a través de nuestra página web. Y, a partir de este último año, lo que se ha encontrado y lo que nos ha demandado, sobre todo en las áreas, digamos, de formación continua para nuestros antiguos alumnos, es apoyo al profesional. Apoyo al profesional que se encuentra, que, bueno, por vocación o a veces también, y en estos momentos cada vez más por necesidad, pues se encuentra trabajando en entornos globales, en entornos internacionales. Y lo que estamos tratando de hacer es ayudarles a, bueno, a afrontar las situaciones a las que se encuentra, sobre todo en la cultura anglosajona. Pues ya no es un tema de saber o no saber inglés, es un tema de saber desenvolverse en otra cultura de los negocios diferente de la que tenemos en España. El tema de Brasil, realmente, es la primera vez que lo tocamos en la casa. Estamos muy satisfechos de la buena acogida que ha tenido. Pensamos, y estábamos comentando ahora, que habrá que plantear una jornada similar a esta más adelante, posiblemente, pues antes del verano se repita. Y también pensamos, y además aquí les lanzo un poco también el balón a ustedes, que habría que pensar en actividades sectoriales. Aquí hay, pues por lo que yo he podido ver, muchos profesionales del sector industrial, del sector de construcción, y posiblemente tendríamos que ir pensando en hacer algo más específico que les pueda aportar un valor añadido adicional. Entonces, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia que nos quieran hacer llegar. Yo no me voy a extender nada más. Lo interesante es lo que se va a hablar en esta jornada. Quedo a su disposición para cualquier tema que quieran plantearme a lo largo de la mañana, porque voy a estar por aquí. Y cedo la palabra a Antonio del Corro, presidente, director ejecutivo de la Cámara de Comercio España-Brasil, que nos va a centrar el marco de toda la jornada. Nada más y muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la OEI y a Bancis por la posibilidad que nos da la Cámara a hablar de Brasil. Bueno, esta experiencia de hablar a los pymes, a las empresas españolas, se está repitiendo constantemente en base a que hay un gran interés por establecerse o por comerciar en Brasil. Y por eso creo que es importante, aunque luego en diversas presentaciones lo van a decir, creo que es importante no solamente conocer qué es Brasil y qué oportunidades de trabajo hay en Brasil, sino también conocer la posibilidad de cada uno de nosotros, la posibilidad de cada una de nuestras empresas, si podemos estar en Brasil y si podemos comerciar en Brasil y dónde tenemos que estar en Brasil. Para eso yo creo que existen profesionales, organizaciones, la Embajada de Brasil, nuestra Cámara de Comercio, que les puedan ayudar para solventar todos estos temas. Creo que para ustedes y para nosotros sería de mucho interés que antes de invertir un solo euro en Brasil, y así lo recomendamos desde la Cámara, ustedes tengan un conocimiento verdaderamente concreto, concreto, de las posibilidades que ustedes tienen en Brasil. Creo que antes de hacer cualquier viaje, que luego es necesario, un primer paso es conocer bien todos los aspectos, tanto legislativos, jurídicos, fiscales, laborales, sectoriales, de competencia del mercado, sobre todo si existe esa posibilidad de comerciar o si existe esa posibilidad de invertir y hacerse allí con un establecimiento productivo. Yo creo que para eso es necesario que ustedes nos consulten, que ustedes consulten a profesionales que de la mano de ellos van a tener un mayor éxito en Brasil. Pero dicho esto, solamente me gustaría presentarles un poco en números a Brasil. Bueno, la primera, verán ustedes, ahí está Brasil-España, no estamos cerca, son ocho, nueve o diez horas de viaje, pero es que dentro de Brasil, dentro de lo que es Brasil, también existen esas distancias. Es decir, Brasil es un país continental, y al ser un país continental hay que saber, por estrategia de negocio, dónde uno debe estar situado. Digo que desde Sao Paulo a Natal, en tema de construcción, hay cinco o seis horas de viaje en avión, con lo cual, verdaderamente, yo creo que es muy difícil el poder tener un establecimiento productivo en Brasil y querer hacer cosas en Natal. Es como si tuviéramos un negocio en Marruecos y vendiéramos en Oslo. Bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que Brasil solamente hay tres países en el mundo que están dentro, que lo verán ustedes dentro de esos círculos, que tienen más de cinco millones de kilómetros cuadrados, es un país continental, por tanto, países con población de más de cien millones, hoy tiene más de doscientos millones en Brasil y tiene un PIB de más de setecientos mil millones. Solamente China, Estados Unidos y Brasil tienen estas tres características, que creo que son fundamentales para poder empezar a hacer negocios. Pero también vemos que las superficies, muchos de los países que hay en el mundo, son comparables a estados brasileños. Perú, Francia, Dinamarca, solamente el estado de Bahía sería como España. Con lo cual, verdaderamente, nos estamos enfrentando a un gran mercado que tiene también PIBs parecidos a los de estos estados. Con lo cual, verdaderamente, si estamos pensando solamente en una estrategia de venta, tendremos que buscar bien dónde verdaderamente sería nuestra situación para poder vender, ya que hay posibilidades en todos los estados, ya que verán ustedes que el PIB de cada uno de ellos, bueno, podemos tener ese PIB parecido a los de estos. Y ve que el 33% del PIB de toda Latinoamérica, incluido México, es Brasil. Con lo cual, bueno, pues es importante. Brasil, bueno, en épocas de crisis, pues la gente busca, los capitales buscan dónde invertir y, sobre todo, se basan, quizá, en tres principios. Uno es que exista una seguridad jurídica. Aquí la tenemos, bueno, pues la Investment Grade ha sido otorgado en el año 2009 por la mayoría de las, bueno, por las tres empresas de rating, FIX, Standard & Poor's y Moody's. Pero, bueno, esto también quiero que lo tomen con la medida, cierta medida. Es decir, con estas empresas de rating, hace tres años dijeron que había empresas de primer orden y hoy están quebradas y tenían el Investment Grade. Bueno, yo creo que esto es importante, sobre todo, para los fondos de inversión que puedan solamente, que tengan sus reglas y que solamente puedan invertir en AAA. Pero, bueno, hay que mirar a eso. Yo creo que es más importante en que forma parte de los BRIC, de los países desarrollados. Yo no diría, yo no diría en vías de desarrollo emergente, sino, verdaderamente, yo lo que diría que ya es el, en Brasil ya es la sexta o séptima y puede llegar a la cuarta o la tercera potencia mundial. Pero, bueno, eso tampoco es muy importante. Lo importante es que se están haciendo bien las cosas y que existen unos programas verdaderamente rentables y seguros para hacer inversión. Bueno, lo más importante para nosotros aquí es que la proximidad cultural, además de esos proyectos que pueden estar rentables y que puedan llegar las empresas españolas, creo que existe una proximidad cultural mucho más grande entre España y Brasil que entre España y la India, sin desmerecer a la India o a China. Pero, verdaderamente, un empresario español se va a encontrar mucho más acogido en Brasil de entrada que en estos países. De todas maneras, también hay que decir aquí que somos iguales, pero hay distintas cosas. Hay distintas cosas que hay que conocer y no es la misma forma de hacer negocios en España que hacer los mismos negocios en Brasil. Con lo cual, porque hay legislaciones distintas que hay que conocer. Bueno, verdaderamente, si hoy pensamos, si vemos en la panorama de la economía brasileña, bueno, existe una democracia ya consolidada, con una estabilidad política, hay una serie de partidos donde existen una serie de cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, existen unos partidos con unas elecciones cada cuatro años, bueno, siguen las mismas condiciones que cualquier país, tanto europeo como americano. Existe una estabilidad monetaria y fiscal. Es verdad que en estos momentos la inflación a estándares europeos es alta, pero no nos podemos olvidar que venimos de una inflación hace exactamente 15 años que estaba por encima de los dos dígitos. Entonces, cuando hablamos, en el año 91 yo vivía en Brasil, en Sao Paulo, y al final del año teníamos inflaciones superiores al 300%, con lo cual hoy, al haber bajado desde el año 91 al 2011, y estamos en el 4 o en el 5%, que este año va a ser un poco superior también por la crisis un poco, pero verdaderamente existen unos parámetros por el Banco Central y el Gobierno establecido de que no se pase del 5%, dos líneas que luego veremos, ¿no? En segundo lugar, también tienen unas cuentas externas en equilibrio. Yo no voy a leer todo esto porque ustedes tienen esta presentación, pero también quiero situar puntualmente un poco. Es donante del Fondo Monetario Internacional, 14.000 millones prestados al Fondo Monetario. Eso quiere decir no que no tenga deuda en estos momentos en Brasil, sino que sus exportaciones y sus reservas hoy cubrirían su deuda externa holgadamente. Verdaderamente, Brasil ha pasado de deber muchos miles de millones de dólares en los años 90, principios de 2000, a ser hoy acreedor del Fondo Monetario. Esto es por una política muy dura y muy ortodoxa establecida por los distintos gobiernos que ha habido en Brasil desde la época de Fernando Enrique Cardoso, que quizá fue el que puso las leyes o puso los ordenamientos en la economía brasileña. Creo que esto es importante porque verdaderamente se van a encontrar ustedes cuando vayan allí con un país muy estable y con un gran mercado de consumo interno. Podemos decir, y luego veremos una proyección, donde hoy diré que el 53% de la población brasileña es ya clase media. Hoy más de 100 millones de personas en Brasil están en clase media. Es verdad que esa clase media fluctúa entre clase media inicial y clase media, ya pasándose a las gran clases, como dirían en los aviones. Es decir, sé la clase alta, pero empiezan a consumir y empiezan a consumir desde lo más bajo. Empiezan a consumir, pues comprarse una televisión, comprarse una nevera, comprarse una mejor casa, comprarse una moto, un coche, tal cual. En todo ello ustedes van a tener posibilidad de inversión. En cuanto al comercio exterior, diré que Brasil tiene hoy un comercio exterior de 384.000 millones con un crecimiento del 36,6 sobre el 2009. Es verdad que en el 2010 ha bajado un poco, pero en el 2011 ya se está recuperando y la distribución es lo que pretenden, un poco Brasil en el tema del comercio. Ahí ven ustedes la distribución de las aportaciones por sectores, pero lo que más le interesa al gobierno brasileño es tener un mercado muy estable, un mercado que no haya ninguna región, ningún país o ningún continente que venda, sea dependiente total del Brasil. Verdaderamente veremos en exportación e importación que los números en porcentajes de exportación e importación son parecidos. Lo que pretende Brasil es que en alguna crisis internacional, y quizá ese es el motivo que hoy están en la situación que están, no le influya de una manera determinada. Entonces, bueno, verdaderamente ustedes lo pueden ver en estos porcentajes de destinos es decir que Brasil es un gran, quizá, portaviones en el cual hace escala o hace frontera con 10 de los 12 países de Latinoamérica, con lo cual verdaderamente hay que pensar en Brasil, no solamente como en el hecho de quedarse allí, sino tener esas posibilidades por a través de Brasil poder exportar a esos terceros países. Entonces, ¿pero qué es Brasil? Bueno, pues yo, esta presentación se está aquí en avances, con lo cual ustedes la podrán leer un poco más detenidamente y luego estamos dispuestos a cualquier consulta que ustedes. Bueno, tiene un gran potencial en energía renovable y no renovable, tiene el mayor programa y veracomiscible en etanol, verdaderamente desde hace mucho tiempo ha desarrollado este tema para todo el tema del sector automovilístico, desde hace mucho tiempo, bueno, y aquí hay brasileños que nos pueden contar y yo les decía, cuando tú llegabas, los coches están preparados, tú puedes ir a cargar gasolina o cargar etanol o cargar azúcar en el momento que tuvieras, viendo el segundo, el precio verdaderamente es una gran... Tiene gran tecnología agrícola. Yo diría que existe un gran crecimiento inmobiliario, aunque luego lo vamos a ver un poco más despacio. Se ha reducido, como decíamos antes, el nivel de la pobreza, existen necesidades de mejoras e infraestructuras a través del PAC, el PAC-1 y el PAC-2, que luego lo veremos más detenidamente, lo que han intentado es desarrollar a Brasil tanto en dos ejes, uno en el tema de infraestructuras, de crear una mejora en el país, y otro quizás más transversal, en igualar a los estados para que a través del PAC todos los estados crezan en la misma proporción que crece la nación. Y luego están las, bueno, pues todo el tema del mundial de fútbol, además del PAC, y los Juegos Olímpicos. Yo creo que existe un gran mercado para que ustedes puedan estar en Brasil, en todos los sectores que estamos diciendo, tanto en energía como en otros sectores. Bueno, ¿pero qué es Brasil? Brasil es el primer fabricante de muchas cosas, el segundo o el tercero. Eso nosotros decimos que no importa. Lo que importa es que verdaderamente existe un mercado potencial importante para los inversores. Un mercado, unos mercados que son fuertes y están preparados, y que ustedes van a tener que competir en ellos. Pero esa competencia les va a traer unos grandes beneficios. Podemos decir que es el sexto fabricante mundial de automóviles. Embraer hoy es el tercer fabricante mundial de aviones detrás de Boeing y Airbus. El sector químico es importante, es hidrúrgico, petroquímica. Y luego, no solamente es un país, como hemos dicho, que es un país exclusivamente agrícola, que es verdad, que es el primer productor exportador de azúcar, café, zumo de naranja, soja, caribacó, etcétera, sino verdaderamente tiene unos sectores industrializados, potentes, donde ustedes tienen que, si van a ir a Brasil, van a estar. Y luego tienen instituciones importantes. ¿Qué es lo que ha pretendido Brasil? ¿Qué es lo que ha pretendido el gobierno brasileño? Pues el gobierno brasileño, a través de sustituciones, lo que ha pretendido es que el empresario que llegue a Brasil, que cumpla sus leyes, que haga su negocio, que gane su dinero, y que eso se traduzca en creación de empleo y en pago de salidas de impuestos para mejorar las clases menos protegidas. Y, sobre todo, cubrir aquellos aspectos que el empresario privado no puede hacer con organismos públicos. Así tenemos el caso del BNDES, Banco Nacional de Desarrollo. Hoy le digo que empresas españolas ya se han beneficiado por más de 12.000 millones de euros en financiaciones. El BNDES funciona con una especie de Banco Exterior de España y del ICO, Banco Exterior de España, antiguo Banco Exterior de España, para la banca, y el ICO con líneas de financiación para establecimientos, para muchos aspectos, pero también para establecimiento y desarrollo de empresas. Toda empresa establecida en Brasil tiene, para el gobierno brasileño, los mismos derechos y obligaciones que tienen las empresas brasileñas. No existen diferencias. No existe ninguna diferencia. Tienen los mismos impuestos y los mismos derechos y obligaciones y las mismas posibilidades de conseguir créditos. Creo que eso es importante porque puede haber empresas de capital exclusivamente extranjero que son permitidas para empezar a trabajar en Brasil. Donde ustedes pueden acudir, no por ser extranjeros, van a poder tener un stop a esa inversión, a esa posibilidad de conseguir créditos, sino que más van a conseguir. Hoy le diré que el BNDES, ya hemos dicho que ha financiado por más de 11.000 millones, pero es que da más créditos que el Banco Mundial en número y en importe. O sea, que verdaderamente es importante. Bueno, en cuanto al mercado inmobiliario, solamente quiero deciros que hace falta, que hace falta, se habla mucho de burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Es verdad que quizá en algunos estados alguna construcción específica, sector turístico, a lo mejor está casi saturado, pero lo más importante es que hace falta siete millones de unidades más a la necesidad de construcción y una necesidad de construcción de un millón y medio de nuevas unidades hasta el 2016. Más, luego está el programa social de Mía Casa, Mía Vida, que lo que pretende construir es dos millones de viviendas sociales. Yo creo que eso no solamente es el mercado libre, sino también el mercado social donde tienen ustedes posibilidades de estar y donde ya hay empresas que están establecidas allí y pequeñas empresas inmobiliarias, en caso de, bueno, pues diría alguna como Procuvisa, bueno, es una persona de León, quizá es una parte de su negocio porque él es, pero están construyendo en Sao Paulo. Los mercados son diferentes, depende de si quieres hacer mercado libre o mercado social y también es distinto según el Estado donde se vaya uno a instalar, ¿no? Bueno, lo que sí es importante es que se ha necesitado un millón y medio de viviendas más al año que se pretende que hasta el 2016 eso va a hacer y eso es posible por el gran crecimiento de la clase media que ya alcanza el 53% pero que está previendose que dentro de unos años llegue a un 60% o por lo menos un 65%. Le diré que se están incorporando casi dos millones de personas al año en esa clase media. Bueno, el mercado inmobiliario ya hemos hablado y solamente hacer resaltar un tema y es que del mercado inmobiliario es esa todos los estudios de todos los organismos internacionales ya sean financieros o más dedicados al tema inmobiliario prevén que Brasil es el primero o el segundo en estos momentos da igual el número de operaciones inmobiliarias y de necesidades que hay para solventar esas carencias que hoy tiene Brasil en el sector inmobiliario. Creo que hay que estar en estos momentos en Brasil creo que es un momento muy decisivo para estar en Brasil porque verdaderamente el PAC que luego veremos o los Juegos Olímpicos o el Mundial o este crecimiento de la clase media va a ser muy difícil que se repita en un futuro con lo cual hay que estar cuanto antes en Brasil. Y luego Brasil bueno pues como hemos dicho ha sufrido la crisis como todo el mundo verdaderamente ha tenido unos efectos pero quizá está más preparada ha estado más preparadas y ya se le ve su salida importante del S se va a pretender o se ve se espera que Brasil la clase bueno la renta por cápita que hoy es de 10.800 pase a 40.000 dólares USA en el 2040 esto es un horizonte de crecimiento muy importante verdaderamente en 30 años más veremos a un Brasil totalmente pujante y con muchas posibilidades de compra por parte de esta población en cuanto en cuanto a la inversión extranjera un poco lo que repetías verdaderamente no existe lo primero que hay que hacer para invertir en Brasil es conseguir el CPF CPF es el NIF brasileño que es el documento que va a facilitar la compra de inmuebles o cualquier otra inversión que ustedes tengan en cuanto aquí hay algunos temas que nosotros desde la cámara estamos viendo y muchas veces nos hacen preguntas dicen no es que hemos estado en Brasil y nos dicen que todos tenemos que tenemos obligación de tener un socio brasileño o tenemos obligación de tener bueno no es permitido que los socios extranjeros o los socios de la sociedad puedan invertir directamente lo tenemos que hacer a través de una sociedad brasileña yo quiero un poco comentar estos temas Brasil permite las sociedades de capital extranjero lo único que exige igual que exige España es que la persona que administre esa sociedad tiene que ser residente fiscal es decir tener un recorrido tener una persona que dirija la sociedad con poderes y que sea responsable ante las autoridades brasileñas para hacer negocios o poder pedir créditos o bien hacer claramente a ustedes se dan cuenta que es un poco el ser responsable ante Hacienda verdaderamente que si pasa algo sea alguien alguien en el país que no todo el mundo salga corriendo sino que hay alguno que sea el responsable final de esa acción que se ha cometido pero lo que quieran tienen los mismos derechos y obligaciones y pueden ser ambos pueden ser una sociedad de capital extranjera en distinta movilidad anónima limitada etcétera etcétera pero solamente con ese aspecto de que el administrador tiene que ser residente fiscal en cuanto a la repatriación de beneficios el libre cumpliéndose la legislación existente con lo cual no existe y luego existe un convenio entre Brasil y España para evitar la doble imposición sobre todo el impuesto y luego todo el tema de como hemos hablado antes el tema de renta el tema de conseguir incentivos pues hay incentivos igual que los da España pues hay incentivos a nivel brasileño que se pueden acudir y yo creo que en el sector inmobiliario la caixa económica federal está dando financiación para muchas construcciones y el Banco Nacional de Desarrollo está dando financiación para otros proyectos de instalación o de seguimiento de la inversión realizada si hablamos yo aquí me voy a parar poco para no en ese porque luego hablarán más despacio de los temas pero lo que veamos esta es quizá las dos líneas en cuanto a la estabilidad pero realmente hoy estaríamos cerrando el año en 5,8 6% estamos un poco más arriba de la inflación 2011 pero se prevé ya se han tomado medidas para que la inflación sea si hacemos hoy ya esto bueno hoy como dice el consejero comercial brasileño citar la orca en casa la orca es difícil pero yo le digo en Brasil en muchos estados hay el pleno empleo no hay para bueno hay un 1% no sé qué pero verdaderamente verán ustedes el desempleo es el 5,3 5,2 5,3 y va bajando verán ustedes la línea verdaderamente lo que quiere decir es que hay posibilidades y se necesita mucho personal en cuanto a la clase media que hemos subido que es el 53% hoy ya vemos que hay 510 reales que son alrededor de 300 dólares en el año 91 no llegaban a 100 dólares lo que cobra el salario mínimo bueno pues verdaderamente esto se va subiendo y esta quizá es la la que a mí me gusta verán que en el 2005 esa era la composición de la población brasileña verán que en ese momento la clase C en el 2005 eran que la clase media 62 millones con una preponderancia de la clase inferior de 92 millones hoy ya en 10 en 5 años hoy podemos decir que el 53% de esa clase y ha pasado a ser mucho más la composición de las diversas clases según el Banco Mundial verdaderamente la clase media son 101 millones hoy y muy parecida a la clase alta y la clase baja con 42 y 47 millones pero aquí se están incorporando dentro si hablamos dentro cuando hablamos dentro unos años veremos que esos números sobre todo en clase A y clase D habrán bajado y habrán aumentado también en el SS verdaderamente la gente va a ser mucha más clase media que clase alta en Brasil pero eso es importante bueno este quizá aunque lo hablarán es el gran problema hoy de Brasil y es el fortalecimiento de su moneda se están tomando ya directrices por parte del gobierno se llevan tomando pero quizá es un problema que hoy surge pero quizá es como decir morir de éxito verdaderamente el problema es que le están llegando demasiados capitales demasiada atención a Brasil y demasiadas necesidades que hay allí y están haciendo que el real cada vez sea más fuerte contra monedas extranjeras que cada vez se están devaluando por los problemas de la crisis de todas maneras a Brasil eso tampoco le interesa mucho tener un mercado con una moneda muy fuerte en base a que sus exportaciones o importaciones se resentirían y eso es lo que pero se están tomando medidas y ya se han metido algunas con algún impuesto pues a la inversión financiera exclusiva no especulativa pero solamente para inversión financiera si tú inviertes en productos financieros tienes un impuesto real bueno esto es un poco una inversión extranjera son 33.000 millones y la deuda externa como hemos dicho no hay ese en cuanto a la yo quiero hacer un poco más hablar un poco de los comercios unilateral España España desde siempre tiene un un déficit en su balanza comercial con Brasil en esos 5.000 millones más o menos de transportación e importación siempre ha habido eso cuando nos hablan de por qué es así mucha gente nos dice que es por los altos aranceles existentes por la idiosincrasia del tema de impositivo que hay en Brasil de los temas de la aduana de las pocas facilidades en los aspectos de las diversas legislaciones estaduales bueno es verdad yo no voy a decir que no sea verdad pero también quiero quiero hacer pensar quiero pensar que también en muchos casos existe una mala planificación de estos temas vemos empresas españolas que están vendiendo pequeñas empresas españolas que están vendiendo con los aranceles que existen en Brasil con lo cual por qué tienen que vender no es normal que en el mercado del vino hoy detrás de los países de lo que es el mercado el Mercosur en base a que tienen una situación impositiva más más razonable para ellos verdaderamente el primer exportador europeo es Francia luego viene Italia y Portugal luego nos vende más Nueva Zelanda en vino y ya por fin estamos nosotros bueno yo creo que ahí hay algo de marketing yo creo que ahí hay un tema porque todo el mundo tiene los mismos aranceles y todos los mismos tienen los mismos impuestos creo que aquí es un punto de que podemos hacer más cosas y para eso también les digo que quizá una planificación profesional de estos temas podría mejorar esa situación yo creo que para ahí hemos estado hablando con organismos españoles con el Ices con el Ico con otros Cofides Promo Madrid Estenda etcétera etcétera de hacer una planificación un poco más razonable y ver de qué mona o cuáles son los problemas de que España en algún sector específico y hablamos ahora del vino no venda tanto pero el tema de que sean los aranceles altos o los aranceles bajos no creo que sea un problema de venta porque hay países que están vendiendo y nosotros aquí tenemos los cupos en Europa tenemos los cupos de exportación que es lo mismo verdaderamente bueno pues también podrían decir eso bueno como conclusión en esta primera parte yo diría que bueno que las relaciones de comerciales entre Brasil y España son excelentes que hay acuerdos firmados que verdaderamente España España y Brasil o Brasil mejor dicho está muy deseosa de que capitales españoles vayan allí yo creo que las empresas que han entrado en un primer momento han hecho muy bien las cosas de todo tamaño no solamente las grandes y el español está bien considerado en Brasil es verdad que bueno quizá por parte brasileña se le pide un mayor apoyo a las necesidades brasileñas en Europa y eso es un tema que hoy se está negociando entre la Unión Europea y Mercosur pero creo que ahí España podría dar un paso hacia adelante porque verdaderamente yo creo que con eso favorecería mucho a las empresarios españoles que oportunidades de negocio bueno pues yo creo que oportunidades de negocio hay en todos los sectores es verdad y hoy vamos a hablar de los grandes proyectos pero dentro detrás de esos grandes proyectos hay empresas que pueden acompañar a esas grandes empresas españolas que se van a llevar las licitaciones verdaderamente hoy vemos que tanto el PAC que el plan de aceleración al crecimiento que fue el gran impulsor del desarrollo brasileño creado por el gobierno Lula ha hecho que ha habido un crecimiento económico sostenido y una mejora de las relaciones entre el gobierno y las empresas privadas el PAC ustedes saben que se invirtieron 430.000 millones de euros en tres ejes infraestructura temas de energía y social urbano hoy según los datos brasileños el 96% ya está licitado y de eso el 85% están realizándose o se han terminado verdaderamente lo que quiere decir esto es que no es un aspecto de licitación no es un programa que se publicite mucho y luego que no se haga nada sino que se sigue y se están haciendo cosas y eso están en ese el PAC DOCS veremos aquí unas cifras que a mí aunque luego lo veremos un poco más en detalle pero el PAC DOCS lo que pretende es desde 2011 al 2016 hacer una inversión de 680.000 millones de euros que serán invertidos hasta el 2016 en los temas sobre todo de mejoramiento de lo que es la vida del ciudadano la casa la comunidad humana el transporte la energía en todos en todos esos aspectos que luego veremos y donde ahí tenemos que se pueden hacer muchas cosas y luego solamente decir que el Estado brasileño está fomentando los célebres PPPs para estos grandes proyectos con una formada asociación entre el gobierno y el Estado solamente entre el PAC solamente decirles dos dos temas de verdad que el PAC 1 el crecimiento ahí están las cifras yo no voy a extenderme mucho porque luego podemos hablar más despacio o preguntarles o estoy a su disposición luego para que ustedes me pregunten lo que ustedes necesiten pero yo les voy a hablar un poco estos son los datos del legado del que dejó el S y verdaderamente pues que haya habido 8,2 millones de nuevos empleos de 2007-2010 pues una parte importante y el crecimiento de financiación crecimiento del S sobre todo bueno ahí vemos que el BNDES lo que ha financiado pero bueno sobre todo este es el PAC 2 el PAC 2 bueno quiere completar el inicio de ese plan de crecimiento y para eso ve que ya una serie de infraestructuras han sido ya licitadas temas iniciales necesarios como el tema de energía en temas de infraestructura de carreteras el tren el ave y otros aspectos de puertos etcétera etcétera se basa mucho más hoy en las oportunidades de cooperación y sobre todo las inversiones infraestructuras para la ciudad cuanto a energía solamente decirles un tema en el PAC de energía ayer bueno el otro día hace ya unos abengua me contaba que ganó una licitación el año pasado de una línea de alta tensión con una extensión que va desde San Pablo a una extensión que es como si tú lanzaras una línea de alta tensión entre Marruecos y Oslo para eso se necesita una gran capacidad pero también se necesita de muchas empresas establecidas en Brasil que les ayuden a hacer esto yo creo que como esto no es un caso exclusivo y único quizás el caso más grande de obra pero lo que quiero decir que estos grandes proyectos detrás vienen las empresas españolas empresas de consultoría empresas de fabricación y empresas de cualquier otro tipo pero sobre todo es mucho más fácil el poder vender estando allí el vender en reales en ver la competencia el estar situados en Brasil yo creo que Brasil y como siempre lo decimos es un país más para establecerte que para exportar porque exclusivamente el arancel existente te hace un poco o bastante difícil el poder ser competitivo en el país por lo que en tanto yo siempre les animo a que ustedes se establezcan allí que se establezcan de la mano si es posible de algún socio establecido en Brasil o solos como ustedes pretendan yo creo que el socio les va a dar las posibilidades de pasar más rápidamente ese derecho de piso pero de todas maneras que todo esto lo hagan de la mano de profesionales yo creo que es importante muy importante que ustedes antes de invertir estén seguros de lo que quieren hacer y que el profesional les va a hacer ese trabajo les va a poner en blanco y negro cuál es el costo Brasil no solamente de inversión sino los plazos de la inversión y la forma de realizar ese negocio y yo creo que eso es importante del S y nosotros los tenemos o el mismo avances que tiene el S creo que es importante de que ustedes vayan de la mano de ellos que son grandes conocedores en cuanto al PACDOX verdaderamente podemos desarrollar todo esto yo creo que un poco por el plazo del S es lo que se busca son inversiones en infraestructuras si hablamos de la ciudad mejor lo que se pretende es el saneamiento ahí se van a invertir 24 mil millones en saneamiento en prevención de área de droga movilidad para alimentación eso quiere decir que todos esos no son grandes proyectos los que se van a hacer sino verdaderamente también se van a hacer pequeños proyectos estaduales y que no solamente es el PAC del nacional este plan de aceleración del crecimiento sino también tienen que considerar que por la forma estadual federativa que tiene Brasil cada estado tiene sus propios PACs sus propias posibilidades de negocio y todos estos temas de saneamiento de prevención de áreas de riesgo de movilidad urbana lo que son los trenes los autobuses o los tranvías la paventación de las carreteras de las ciudades etcétera etcétera ahí no solamente lo tienen que hacer las grandes empresas españolas o brasileñas sino también se pueden hacer lo pueden hacer las grandes empresas pymes españolas pymes de cualquier tamaño o sea pero con ansias de hacer cosas establecerse en Brasil y permanecer en Brasil Brasil no es un estado para llegar y hacer un negocio y marcharse si no es un estado es una nación donde ustedes tienen que estar para quedarse para quedarse y competir y que los beneficios vengan en el plazo que ustedes hayan estudiado y que verdaderamente no se puede dar una vez un gran golpe financiero y ganar mucho dinero pero lo normal es que cualquier empresa que se dedique al tema de drenaje o al tema de pavimentación o al tema de saneamiento o de agua tratamiento de agua sean empresas que se queden allí que contraten gente allí y que verdaderamente saquen sus beneficios y creo que ya hay empresas y no el Santander que publicita que el 25% de sus beneficios vienen de Brasil sino empresas pequeñas están trayendo eso nosotros hace dos años publicamos y lo tienen a su disposición con la Universidad de Nebrija y el Banco Santander un libro sobre la experiencia española en Brasil como conocíamos que nadie pone las cosas malas en blanco y negro o sea nadie escribe lo malo en ese lo que hicimos fue hacer un cuestionario bastante largo y contactamos con más de 200 empresas españolas establecidas en Brasil de todos los tipos y nos explicar dónde les preguntamos no solamente por qué se habían ido a Brasil y cómo fue su instalación o qué mercado tenían y cuál ha sido su saldo total sino sobre todo les preguntamos además de eso cuáles habían sido sus problemas en Brasil y todas nos dicen lo mismo todas nos dicen lo mismo tema fiscal y laboral en cascada que hay que conocer tema administrativo al ser estado 26 estados tienen legislaciones distintas con distintas licencias con distintas tal cual que hay que conocer y que son cambiantes y para la gente que exportaba nos dijeron que el gran problema eran las aduanas lógicamente todos estos problemas todo esto se hizo para trasladarlo a través de la cámara o a través de la cámara y a través de las instituciones una indicación al gobierno brasileño a través de su embajada aquí de cuál de cómo bueno qué cuáles eran las medidas que iban a tomar para solucionar esos temas bueno es verdad que todavía existen programas administrativos existen programas burocráticos el tema fiscal todavía es un tema fiscal complicado que se está mejorando pero bueno y el tema de aduanas se están metiendo con él y para eso hay un plan de bueno no solamente en la parte de construcción en la parte de drenaje de 26 puertos nuevos o desarrollos sino también en los temas administrativos no es lógico que una mercancía en Brasil tarde en liberarse alrededor de 20 días cuando internacionalmente no pasa más de una semana yo creo que eso es un gran problema para Brasil sobre todo que les y además les toca en sus temas de exportación e importación y nosotros estamos desde la cámara trabajando con los organismos brasileños en ver de qué manera podemos tomar ese bueno yo creo que si hablamos para un poco terminar porque este tema lo tenemos se puede ver o donde hay un desarrollo verdaderamente de todos estos de todos estos aspectos del PAC2 como me he dicho perdón del aspecto se están desarrollando y esta presentación se queda con con Avancis que ustedes la pueden y lo estamos a su disposición yo quería para terminar hacer un poco de indicar un poco aquellos sectores de oportunidades en el mercado brasileño para el comercio o para la inversión es decir yo creo que los productos agroalimentarios y de pesca los servicios educativos el material deportivo la maquinaria agrícola y textil para trabajar la madera los equipos de transporte y componentes de automoción la electrónica la informática la máquina y herramienta aunque aquí son fuertes en Brasil temas de energía en todos los aspectos ingeniería construcción y servicios turismo equipamientos sociales medio ambiente hostelería son temas que para el comercio son necesarios en Brasil y si es para la inversión yo diría los bienes industriales y de consumo la energía y medio ambiente la ingeniería y construcción los servicios financieros y el turismo y ya exclusivamente para terminar les diré que tanto el mundial como como los Juegos Olímpicos donde se van a invertir 8.000 millones y 5.000 millones respectivamente en muchos aspectos que van entrelazados con el PAC son temas que hoy se van dentro de estos años se van a licitar y donde yo creo que son importantes todos los temas que van relacionados no solamente con las infraestructuras sino los temas de seguridad de comunicación de turismo yo creo que es importante para Brasil y donde ustedes creo que hay una gran experiencia bueno solamente si quería presentar aunque debería pasar muchas hojas totalmente aquí me gustaría no sé como puede esto es todo el desarrollo de mi casa mi vida todas las oportunidades de negocios con el desarrollo lo que se va a invertir y demás pero bueno carreteras en previsión de inversiones en las oportunidades que van a transportes ya ven ustedes carreteras ferrocarriles puertos hidrovías aeropuertos bienes de equipo para carreteras vecinales etcétera etcétera los importes transporte el tren sobre todo materiales sobre todo aquella maquinaria para la construcción es totalmente necesaria aquí hay que hacer un hincapié en el tema de maquinaria usada la maquinaria usada y aunque luego lo explicarán más en principio no está autorizada es decir Brasil no quiere ser un poco el desecho de toda maquinaria que exista por todo el mundo que llega a Brasil dicho esto que es en línea general si existe un proyecto en concreto si existe una necesidad en concreto se puede tomar el gobierno autoriza o los estados autorizan a esa exportación de maquinaria usada pero tiene que haber un proyecto concreto y una utilización concreta para la entrada temporal de esa maquinaria usada eso habría que verlo en cada uno de esos momentos en cada uno en ese y hacer las preguntas pertinentes a los organismos brasileños para que la autoricen en ese yo para concluir solamente le diré que las oportunidades de negocio hoy son una realidad y van a ser en el futuro Brasil necesita de capital extranjero necesita de la inversión privada para desarrollarse y desarrollar socialmente el país el estado brasileño en estos momentos está trabajando con estas vistas de 2016 pero más allá del 2016 y del mundial verdaderamente lo que se están preveyendo es concluir no solamente una primera etapa de infraestructuras sino verdaderamente un desarrollo continuo del país para llegar a ser la tercera o cuarta potencia mundial y lo que está pretendiendo es que la inversión privada fluya a Brasil fluya a Brasil de una manera ordenada de una manera no especulativa y que el empresario extranjero tanto como el empresario nacional hagan su negocio ganan su dinero y den fortaleza al país y den trabajo a la gente del país yo estoy a su disposición la cámara de comercio está a su disposición la embajada también los socios de la cámara siempre nos han apoyado en hacer cualquier bueno comentario o dar cualquier información a otros posibles interesados en Brasil pero que no duden que nosotros estamos para ayudarles entonces nuestra función o nuestra actividad fundamental es que ustedes conozcan bien Brasil antes como hemos dicho antes antes de invertir un solo euro en Brasil ustedes conozcan bien Brasil y sepan de la potencialidad de Brasil y como ustedes con su propia capacidad comercial y su músculo financiero tienen que competir en Brasil yo estoy a su disposición y muchísimas gracias yo creo que ahora Vicente yo solamente le digo porque tengo un viaje ahora Vicente si no te importa si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa por ello me voy a tener que ir yo estoy dispuesto a contestar en algún tema concreto y si no lo sé se lo buscaré y se lo contestaré aunque sea por escrito no sé hay alguna allí hay una no 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 tengo tengo tiempo pero bueno tengo me tengo que ir en media hora pero bueno sí la pregunta es relacionada a inversiones convenciones de ingeniería en Brasil si existen limitaciones o si conoces existen limitaciones al desarrollo de la ingeniería allí aspectos formales como coleccionaciones innovaciones bueno para empezar cualquier título tanto en España como en Brasil de ingenieros arquitectos abogados no está reconocido por ambos países eso como primera medida que están haciendo las empresas de consultoría o de ingeniería de allí verdaderamente lo que están haciendo las que están establecidas bueno contratan a personal con titulación en Brasil y luego la normativa será la de cada proyecto en concreto no existe una normativa muy diferenciada con los cánones europeos quizá en algunos aspectos o en algunos estados pero no hay el ese lo que sí es verdad es que la mayoría de las consultoras que están trabajando en Brasil muchas de ellas han llegado a acuerdos de colaboración más que de trabajo en sí que para ellas sería imposible porque no tendrían esa titulación sus ingenieros reconocida ¿Perdón? Mira te lo tengo que mirar para decirte algo pero luego me das el éxito lo miro y te lo pregunto por exactamente no te quiero decir el hipotecánico es un 30 o un 27% pero bueno no lo sé para decirte exactamente sobre todo me tendrías que decir en qué clase de textil sería conveniente para decirte el exacto Sí muchas gracias don Antonio y enhorabuena por los datos tan buenos que nos ha ofrecido hoy la pregunta es muy concreta mi empresa mi empresa tiene que destinar una persona a Brasil durante los próximos tres años y en el proceso de negociación con esta persona tenemos que valorar cuánto debemos pagar a esta persona para que se desplace y viva holgadamente y cómodamente confortablemente en Brasil si ahora mismo gana una cifra X ¿qué le deberíamos estimular para estar allí ubicarse allí y vivir dignamente? bueno yo dependiendo un poco del estado dependiendo un poco de las condiciones que ahí están de todas maneras el ICES tiene un plan tiene un documento un tríptico donde te sale específicamente pero podemos hacer una desde la cámara te podemos consultar si una persona vive por ejemplo en Madrid más o menos está más caro que Madrid y aquí hay un brasileño que acaba de llegar de Sao Paulo pero si está más caro que Madrid el vivir mucho más caro mucho más caro y luego lo que es el sueldo de un ingeniero un directivo de un directivo de una empresa en Brasil es más alto que en España muy bien muchas gracias luego luego supongo que bueno Avanzis Vicente os podrá contestar porque bueno tienen empresa allí y están viendo este problema todos los días con lo cual te pueden dar pautas pero te digo que en el ICES hay no sé si estará por eso un tríptico que hicieron hace dos años si estará condicionado en algunos temas pero te habrá de salarios y te habrá de este tema no bueno pues si no hay más preguntas muchas gracias y Vicente lo primero agradecer vuestra presencia aquí por mi parte dar las gracias también a la ley por brindarnos la oportunidad de estar en esta jornada a mí me gustaría bueno hay muchas de las cosas que ha hablado Antonio que probablemente vais a volver a ver reflejadas él hablaba de oportunidades hablaba de problemas hablaba de muchas cosas algunas de las preguntas que ya hemos escuchado creo que después seguro que podemos hablar y os podemos dar alguna de esas respuestas ¿no? porque un poco el objetivo de a partir quizá después de unos datos muy institucionales en cuanto a volúmenes cantidades que seguiréis viendo con nuestras presentaciones en la mía en la de Eduardo etcétera pero el objetivo también de a partir de este punto es de alguna forma explicar desde una perspectiva de experiencia explicar eso nuestra propia experiencia como empresa lanto filial de dos empresas españolas que nos hemos implantado allí cómo ese recorrer ha sido hecho que hemos hecho nosotros que probablemente una empresa de otro sector o una empresa de las vuestras puede y tiene otro tipo de recorridos pero hemos tenido pues o estamos teniendo esa problemática que habla que hablaba Antonio principalmente más que problemática muchas veces es desconocimiento y otra forma de hacer de un país simplemente o sea siempre se habla a mí hay que reconocerlo el sistema fiscal tributario de Brasil siempre hablamos de complejidad si hombre si lo comparamos con el español o como venderíamos en el mercado europeo es complejo comparado con pero es un sistema que deberíamos de mirar aprender y bueno lógicamente para hacer negocios allí lo tenemos que aprender digo mirar aprender porque les ha permitido quizá estar en la situación que también están ahora y en ese proteccionismo y en esa capacidad de evolución vale bueno yo voy a pasar a explicaros por lo menos la primera parte de lo que sería vamos a conocer o yo os voy a contar como desde la perspectiva de un español que ha trabajado un tiempo en Brasil que ahora tiene una empresa allí cuál es mi perspectiva o por dónde yo empecé aprendiendo a saber cultura empresarial brasileña entonces yo creo que no sé si se podrá ver por animar un poco la presentación no sé si tiene sonido al final bueno mientras sigo hablando simplemente creo que Antonio hablaba de muchos datos en cuanto a Brasil bueno yo creo que no podemos ir con el concepto de muchas veces que Brasil es eso un país quizá necesita ahí todavía mucho desarrollo pero no es un país poco desarrollado o sea si vemos alguna de esas imágenes que lanzaba este vídeo aunque no se ve muy bien veo por ahí en cualquier caso todos tenemos una referencia de un país tropical playas pero a la vez decía Antonio porque si no no se puede decía Antonio que bueno pues Embraer es una de las la tercera empresa vamos desarrolladora de aviones ¿no? de motores de aviones pero son número uno en muchas cosas ¿no? bueno creo que lo primero es entender la dimensión como país entender la dimensión como país está principalmente en que decía es un país que hoy tiene una población que es la quinta población más grande del mundo el más extenso de América del Sur y sobre todo tradicionalmente esa dimensión también hay que trasladarla en que todos no solo España hemos buscado invertir en el país desde hace muchos años entonces bueno si hoy en día más de 400 empresas del ranking del Fortune están presentes allí quiere decir algo ¿no? quiere decir que es un país donde por lo menos hay mercado cosa que hoy pues probablemente en nuestra Europa en España pues lo tenemos mucho más complicado lamentablemente nuestra decisión a veces de internacionalización llega un poco tarde y la deberíamos de haber hecho mucho antes ¿no? ¿por qué invertir en Brasil? pues si vemos la media en los tres cuatro últimos años del crecimiento económico mundial pues vemos que bueno la zona azul son de los países que más han crecido ¿no? entonces en esa zona azul pues está ahí Argentina está Brasil en lo que serían mercados latinos o lo que son la zona africana y la zona asiática vamos no nos sorprende lógicamente claro si lo comparamos con nuestra Europa o con España pues lógicamente el nivel de crecimiento actual y las perspectivas aquí frente a lo que hay allí pues son bastante altas ¿los por qué? pues muchos de los datos que ha venido dando Antonio a Brasil según un estudio de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos se le calificaba como potencia emergente con financiación propia y con una alta receptividad al español Brasil es un país donde el aspecto económico el crecimiento económico ha crecido en términos sobre todo de una seguridad además o basado en una seguridad jurídica política institucional y en su gran riqueza natural y además pues lógicamente esa dimensión ese tamaño hace que un país de 200 millones de población con unas riquezas de petróleo de agricultura de ganadería de minería etcétera etcétera pues es un potencial económico emergente tiene financiación propia lo decía Antonio hoy él es prestador hacia el Fondo Monetario Internacional es decir no necesitaría de la deuda que tiene contraída la podría pagar de hecho pero es que además lo importante en ese estudio hablaban de algo que yo creo que tenemos que pensar a la hora de decir una internacionalización donde nos vamos nosotros hacemos consultoría de internacionalización y me preguntan a veces o por otros temas me preguntan que por qué no marcharnos a África dado que también tiene esos niveles de desarrollo frente a Brasil pues yo diría que también hay una cercanía entre comillas cultural y con Latinoamérica lógicamente y Brasil es uno de esos países donde la potencialidad es mayor luego os vais a ir viendo por qué yo creo que Brasil y no a lo mejor Argentina Chile o Colombia porque nuestra decisión de un país como Brasil aparte de decisiones también de conocimiento del mercado para conocer un país yo siempre creo que es importante también conocer parte de su historia porque eso te da pie a conocer parte de lo que es la propia cultura y parte de lo que va a ser tu forma de trabajar empresarialmente con esa cultura tanto a nivel negocios del gran empresario como a nivel de la gente que va a estar a tu alrededor entonces es importante una pasada rápida el descubrimiento allá por el año 1500 de los españoles y después de los portugueses esa unión peninsular España con Portugal se unió también para las invasiones que en el territorio brasileño tuvo de franceses y holandeses y eso marca que en la zona esa de Río de Janeiro y Marañón o en la zona de Bahía y Pernambuco culturalmente lo que hay es esa herencia holandesa o esa herencia francesa ¿no? Lógicamente durante ese periodo la esclavitud también marca de alguna forma la explotación que había de azúcar marca parte también de los rasgos de los negros que existen allí africanos de la parte africana luego hay una es curioso porque yo creo que es de los pocos países y que me corrija Eduardo si no que conocerá mejor la historia de su país es de los pocos países que su independencia no es una guerra de estas contra los portugueses ni nada sino que casi casi como que la monarquía se tuvo que desplazar allí etcétera etcétera y al final pues logran una independencia en el 1822 pero no es a partir de una guerra que creo que es de los pocos países latinoamericanos que precisamente no es a partir de una guerra en este caso hay una proclamación de la república y aquí es donde viene un periodo desde finales del siglo XIX un periodo de creación de una constitución y un periodo sobre todo de golpes militares y gobiernos militares si es cierto que el final del siglo XIX da origen a la abolición de la esclavitud y a la entrada a la entrada de mucha inmigración europea como dice ahí de Portugal Italia de Francia de Alemania y especialmente también de Japón curiosidad que es la mayor colonia de japoneses fuera de Japón está en Brasil Sao Paulo vamos comer sushi es de lo más natural y de lo más barato dentro de la comida que puedes comer el siglo XX está marcado sobre todo por esos periodos de régimen militar si cabe destacar el régimen militar el último régimen militar del 64 al 85 donde bueno hay desde una crisis económica como la que podamos estar viviendo ahora hasta un crecimiento como el actual de Brasil el PIB hubo un periodo donde creció más una media del 11% como les está ocurriendo o les ha venido ocurriendo en alguno de estos últimos años bueno si vemos la fecha al final Brasil su democracia actual su constitución actual es muy joven estamos hablando 1990 1990 en donde bueno Cardoso que ha marcado yo creo que el ritmo económico actual que vive aunque sea con otro partido a partir de Lula y de Dilma pero ha marcado ese crecimiento económico y además bueno ha sido continuista la política de otros gobiernos entonces bueno destacar eso que es una economía muy joven aunque viene desarrollándose por todos los lados pero una economía con esa estabilidad jurídica y institucional muy joven muy joven decía seguimos conociendo Antonio ponía hablaba de las dimensiones de ir de un lado a otro claro es que las dimensiones estamos hablando de 4.500 kilómetros de norte a sur y en el ancho desde Acre hasta el extremo de Río Grande do Norte son otros 4.500 kilómetros eso que tiene para la empresa para implantarse claro un coste Brasil también muy elevado si mi empresa está basada en logística de distribución o lo que sea tampoco las infraestructuras precisamente son de lo más bueno como si movemos aquí un camión desde Madrid o desde Sevilla hasta Praga pues no no va por esas carreteras no hay esa infraestructura no hay nada de eso lógicamente para mover transportar mercancías simplemente de Sao Paulo probablemente a Porto Alegre pues siendo ahí al lado siendo ahí al lado que es un vuelo de avión de poco más de hora y media bueno en cambio no sé hoy lo que se puede tardar pero es bastante caótico en ese sentido porque no hay esa infraestructura de carretera y eso provoca un coste Brasil bastante importante en la parcela si nuestro negocio está muy basado en algo productivo y donde la distribución puede ser algo que hay que tener muy en cuenta ¿no? Ha dicho Antonio algo muy importante limita con salvo dos todos los países latinoamericanos y se ha convertido así en un punto central de muchas empresas de latinoamericanas o multinacionales de todos los países como punto central para de ahí partir hacia exportaciones o implantaciones futuras en países latinos también es verdad que además hay acuerdos del Mercosur etcétera donde hay una facilidad y el gobierno brasileño prima que eso es algo que siempre me destaca Eduardo ¿no? prima principalmente la exportación brasileña y lógicamente la prima igual si viene para España pero puede ser un punto de entrada a Brasil y un punto de salida hacia otras oportunidades desde allí porque además esa exportación por el propio gobierno brasileño está primada ¿no? igual que nuestro gobierno nos ayuda a esta internacionalización su sociedad ¿no? hablaba a mí siempre esto me resultaba curioso de las clases sociales habéis visto clase A clase B clase C clase D clase E bueno esto de las clases además según quien lo diga el gobierno habla de esas cinco clases pero realmente la asociación de investigaciones de mercado habla de clase A y la subdivide aún más ¿no? en B1 en B2 en C1 en C2 realmente los 50 millones eso ese 50 perdón sí 50% no son millones el 50% de la población que ha entrado en esa clase C de consumo que empieza a poder comprar un frigorífico pues es una clase que es su primera vez tiene un frigorífico en casa y es así o sea en los últimos creo que desde el no sé cuatro años o cuántos ha sido cuatro años la entrada de 30 millones de ocho años ocho años los últimos los últimos ocho años entraron en esa clase C baja entraron ocho millones 30 millones en esa población de consumo de empezar a consumir un frigorífico ¿qué ocurre? y engancho con lo de las los aranceles que ha hablado Antonio también ¿qué ocurre dentro del mercado y por eso también la política fiscal les permite jugar con ello? ¿no? dices bueno yo tengo 30 millones que entran en un mercado pero no tengo 30 millones de frigoríficos probablemente o 20 o el número de familias que han entrado pero sí que tengo a lo mejor 15 bueno pues abro el grifo a la entrada de la importación en este caso desde Brasil la entrada de importación de frigorífico chino alemán o de donde sea le bajo la tasa impositiva que ya quiero controlar mi mercado interno controlo y lo hacen así es un gobierno en este sentido muy proteccionista y que habrá que saber jugar con esas reglas de juego simplemente conocerlas y que hay unas reglas de juego que al gobierno le permite regular su economía y eso por eso decía al principio que me parece interesante como esa cuestión de aprender ciertas cosas que hace un gobierno allí que aunque sea una constitución joven pues bueno tendrá sus particularidades probablemente que no nos gustan como empresas que queremos implantarnos allí pero que les permite un juego bastante interesante lógicamente ese crecimiento es una oportunidad al fin y al cabo el que haya entrada de 30 millones que empiezan a consumir un frigorífico al final infraestructura de electricidad las necesidades de consumo son gigantescas claro saneamiento igual obra de infraestructura de saneamiento o obra de infraestructura de abastecimiento de agua lo mismo entran unos en esa clase pero van subiendo otras clases la compra de coches bueno la verdad es que Sao Pablo es un caos a nivel de tráfico vamos yo de hace 10 años ahora hay calles que las veías vacías a las 9 de la mañana y hoy tienen un atasco pero desde abajo pero desde kilómetros y bueno armate de paciencia y es así ¿no? ¿qué ocurre? que está creciendo todo tan rápido que sus necesidades además de infraestructuras de sistemas de gestión de tráfico de sistemas de gestión de la iluminación etcétera etcétera nos podemos imaginar y tirar del hilo que hay por todos los lados esa oportunidad ¿no? en ese crecimiento la sociedad lógicamente una sociedad donde han entrado prácticamente esos 30 millones en 8 años tampoco son universitarios ninguno de ellos es decir Brasil tiene una carencia formativa muy elevada probablemente si hay que poner un pero a los gobiernos actuales y pasados será en que su crecimiento educativo por el motivo que sea lo desconozco y no soy experto en eso ¿no? pero no ha tenido un crecimiento quizá equilibrado a la necesidad de lo que se le estaba avecinando ¿no? de ese crecimiento que está teniendo porque solo viendo no lo veréis os lo digo porque esto es una copia que hice de una de las revistas que para mí son como la revista que sigo para estar enterado ¿no? que se llama exam bueno pues esta revista es exam.com.br podéis ver ahí muchos artículos la verdad que tiene mucha información interesante para conocer el país pues me encontré pues de las primeras veces que empecé a viajar hace dos años a Brasil de vuelta me encontré en la revista estaba en una empresa y me encontré este artículo ¿no? y entonces me dejó tan impactado pero también a la vez decía esto al final es una oportunidad para una empresa que puede poner capital humano aquí y es una oportunidad para una inmigración de capital humano que tienen que gestionar ellos ¿no? porque realmente ingenieros comparando cifras que es lo más interesante porque si no a mí cuando me dicen cifras tampoco sé mucho de si son muchos o son pocos ¿no? comparando cifras ingenieros universitarios en la India salen 300.000 al año ingenieros universitarios en Brasil salen 32.000 es decir comparando dos países BRIC dos países de unas dimensiones de un crecimiento económico ¿qué quiere decir eso? pues al final que esto es una oportunidad para quien da formación es una oportunidad para las empresas aportar capital humano porque tendrán que tercerizar algo lógicamente entonces cualquier empresa de donde sea tiene una oportunidad por ahí hace 10 años hombre se veían argentinos se veían chilenos se veían de países un poco por la zona hoy en día tú estás en un hotel y menos brasileño se habla bueno pues eso el argentino el chileno el español el portuñol pero vamos se habla más cercano al español que al portugués de Brasil ¿no? entonces ¿qué ha ocurrido? que claro esos países han exportado capital humano directamente nosotros quizá no es una exportación del individuo porque hay unas dificultades para tener tu visado de trabajo para que te demanden etcétera pero podremos exportar proyectos capital humano conocimiento ¿no? eso es lo que podemos exportar realmente exportar e implantar como decía muy bien Antonio que luego seguro que Eduardo deja ahí esa idea del gobierno con todas estas medidas cuando decía Antonio de que es bueno implantar lo dice porque precisamente lo que defiende el gobierno brasileño es la implantación de la empresa extranjera no la es digamos la exportación de la empresa extranjera hacia su país ¿de acuerdo? eso es lo que busca más defender que se implanten que inviertan que creen empleo que creen riqueza que ellos se enriquezcan y luego retornen lucro vamos retornen beneficio a sus países sin duda eso se lo deja y quizá les salga más rentable dejarlo bien aplicado en los bancos brasileños porque claro la tasa de interés también es mucho más elevada que la que nos dan por aquí bueno yo cuando va alguna empresa que la acompañamos hacemos networking allí o ha ido a alguna misión y les hemos preparamos una especie entre comillas de guía o te juntas con ellos y les dices mira ten en cuenta algunas cosas que yo yo soy persona tranquila quizá voz muy alta pero cuando trabajaba allí pues claro el equipo de gente pues hablaba a los niveles de voz que tengo y a digamos con la exaltación que puede caracterizarme entonces cuando hablaba un brasileño así uff no voy a decir que se me ponía a llorar porque no era nada por el estilo pero se retraía entonces hay que conocer un poco las características de esa negociación o esa cultura empresarial porque si no en nuestra primera visita vamos a encontrar un Brasil distinto al que podíamos encontrar y en el último viaje hemos tenido esa experiencia gente que a pesar de haberse lo indicado fue con unas aptitudes y no ha tenido ni una ni una oportunidad no la ha dado Brasil pero el brasileño no la ha dado ni una sola oportunidad sin embargo otra gente que va con otra actitud de las que marco ahí ahora las cuento que tiene sus oportunidades lógicamente es un mercado muy competitivo pero tenemos oportunidades sin duda entonces hay algunas costumbres del brasileño que yo voy anotando Eduardo Eduardo se va riendo porque yo las voy anotando según lo voy cogiendo que son manías costumbres pero cosas a tener en cuenta bueno una su nivel de decisión es totalmente jerárquico ahí es el jefe el nivel más alto el que decide aquí puede haber quizá más plano pero no le pidas a un gerente un superintendente según las estructuras que tienen allí los nombres que les da no le pidáis que sea el que tome digamos se reúne con vosotros está con vosotros cordial etcétera etcétera pero el nivel de decisión lo toman arriba con lo cual hay veces que volviendo a algo que dice por ahí bueno pues cuidado que el proceso de negociación es lento hay que evaluar primero con quién te estás sentando muy bien cualificarlo muy bien porque si no lo mismo has perdido un año entero hablando con alguien que al final vuelves a tener otro año entero a tener que hablar con el siguiente escalón porque no no vistes que tenías que haber saltado por encima con la delicadeza que que nos caracteriza a nosotros no también pero tendríamos que haber saltado haber dado un paso más allá entonces bueno es un nivel muy jerárquico muy centralizado todo pasa por ahí hay que llegar a esos niveles pero se llega se llega porque una característica esto no lo coloco aquí pero es así es la realidad una característica muy importante cuando a puerta fría vas a llamar allí es la secretaria yo no sé aquí en España quizás es distinto pero la secretaria que suele ser secretaria no es machismo ni feminismo pero es la secretaria a la que tienes que hablar y hablar y convencer que es que me urge es que cojo un vuelo mañana es que lo que sea para conseguir la reunión oye os aseguro que si tú convences a la secretaria abre huecos por donde no existían huecos cuando has tratado a través de un amigo que le conocía que el director que no sé qué no no es la secretaria el punto importante en Brasil es la secretaria saber quién es la secretaria del director general es lo más importante o sea que que a lo mejor aquí también yo creo que no creo que no de la misma forma el brasileño es persona de contacto persona de mucho contacto no es alejado ni mucho menos entonces le gusta ver le gusta tocar le gusta hacer pruebas le gusta hacer un piloto una demo etcétera pero sobre todo a nivel personas son personas que una vez que vas conociendo pues siempre en el abrazo es un abrazo de contacto vamos no es del beso de los argentinos pero casi casi es un abrazo que bueno tampoco está muy alejado de quizá nuestra cultura latina ese abrazo efusivo pero le gusta ese contacto ver a la gente intimar la confianza de la relación personal y eso digo siempre claro si voy mañana hago un viaje con una misión estoy allí todo me ha ido muy bien he conocido a gente muy interesante me parece bien pero ya no vuelvo a invertir en ir hasta dentro de seis meses o en la próxima misión que haga Promo Madrid o quien sea de aquí has perdido las amistades ya realmente porque las has abandonado prácticamente es decir no se puede si emprendo el viaje el primer viaje pues bueno no de muchas expectativas todavía no tengo la seguridad de continuar pero si lo tengo muy claro saber que hay que invertir y hay que estar viajando porque si no estás perdiendo el primer punto el de la confianza el de que al final vas a llegar a cenar a su casa y ahí es donde a lo mejor vas a cerrar probablemente alguna de las oportunidades no les gusta la actitud de lo que decía al principio esa actitud que tenemos nosotros agresiva depresión de killers en las cosas no les gusta nada no les gusta nada y además arrogantes que a veces no solo nosotros los españoles llega al extranjero el de Estados Unidos ahí que su tecnología hablándoles en inglés y dice bueno por practicar algo de inglés te atiendo pero no no es que es algo que esa arrogancia con la que a veces se va de no lo mío es lo mejor mira que producto más bonito tengo y cuando te quieres dar cuenta señor si eso ya me ha ocurrido en una reunión irle a presentar estábamos evaluando un producto a ver si era podía penetrar en el mercado o no me dice mira si esto hace un año que ya lo tienen puesto en el mercado unos señores que te puedo decir bueno pues nada no sigamos hablando cinco minutos este la verdad es que es uruguayo y es más directo pero cinco minutos y nada más que ya tienen todo prácticamente todo le falta mucho pero que no vayamos con la creencia de que esto no está allí porque probablemente no hayamos hecho un estudio del arte o un estudio del mercado bien de si mi producto hay algo similar no nos ha dado tiempo que vamos normalmente ahí descamisados a conquistar el país no tienen mucho o sea cuidado en eso y la arrogancia decía coste Brasil coste Brasil es por todo coste Brasil es por lo que cuesta ya solo alojarse viajar etcétera pero desde la perspectiva del coste Brasil en este caso bueno ahí bueno como hay aquí en España lo que pasa que quizá es distinto y ya está ¿no? pero hay un una ley federal hay una ley estadual hay una ley municipal pues igual que aquí de comunidad de ayuntamiento digamos lo que pasa que eso está mezclado con para claro para comparativa yo lo hago con la comparativa española una cantidad de registros que dices joder para constituir una empresa hay que hacer un buen estudio y se constituye muy rápidamente pero hay que pensarlo muy bien hay que planificarlo no es como aquí que casi tú dices mira yo quiero trabajar como consultor o hacer una consultoría ¿qué plan de negocio tiene eso? no necesito nada voy me registro digo que soy consultoría ya está bueno pues eso hay que meditarlo porque eso lleva detrás cuestiones mercantiles registros cuestiones tributarias que necesitan una valoración que aquí no necesitamos hacer pero allí se necesita hacer porque si no puedo puedo piciarla ¿no? en ese sentido y eso es parte del coste Brasil el estilo de vestir normalmente es bastante informal bastante informal en general lógicamente depende a quien vaya a saber donde vaya a saber pero esperan de nosotros elegancia ¿no? elegancia es pues bueno depende de con quien vayas a hablar que sector sea pues el traje corbata que utilizamos quizá mucho más en Madrid que si nos vamos a otras zonas más de fuera pues sí se suele utilizar y les gusta porque nos ven con una mirada de país serio país desarrollado país muchas de esas cosas entonces el vestir también va a decir mucho nuestra forma llegan tarde siempre ¿vale? siempre llegan tarde aunque no todos los estados pero hay que armarse de paciencia no sé si es el tráfico pero que es una excusa pero llegas tarde a veces para los que quizá nos gusta puntualidad o tengamos mucha idea germánica así de de a la hora olvidémonos de Brasil con la hora porque es difícil que aún a la hora lleguen vamos llegan al cuarto de hora bueno Porto Alegre lo comentábamos con Eduardo Porto Alegre por ejemplo él tiene si llega cuarto de hora él como paulista si llega cuarto de hora en Porto Alegre tarde como es muy de mentalidad mucho más alemana pues le echan la bronca él ha acostumbrado que el cuarto de hora es de lo más normal llegar tarde bueno y de la hora también ¿no? o de cambiar días sobre la marcha ¿no? es informalidad bueno es comprensión quizá a veces ¿no? el almuerzo es momento también de reunión y es un momento interesante sobre todo desde el punto ellos continúan es algo que nosotros también hacemos aquí ¿no? el almuerzo es la comida vamos la comida es algo que nosotros hacemos aquí a veces como continuidad de nuestro nuestras reuniones o a lo mejor como una propia reunión y eso está muy bien visto también y luego no rechacéis el cafeciño producto nacional no es que a ver yo digo el café acabas de café en unos niveles de café bastante elevados pero al final es un cafecito de nada muy cargado pero es un cafecito no le rechaces ya se quedará frío ahí aunque no hayas tomado nada pero es como un acto de pues eso de falta de de cordialidad si lo rechazas ¿no? se ve como una falta de cordialidad comentábamos también de la salida ¿no? de la de había ayer otro hecho ¿no? es decir alguien cuando ha sido invitado no puede ser el que abra la puerta se ve muy mal tiene que ser el que le invitó quien abre la puerta para darle salida ¿no? es como que si tú eres quien abres la puerta ya no vuelves a entrar ya no vuelves a entrar es como que te has ido pero como me has dejado aquí ¿no? bueno son de esas cuestiones culturales pequeños detalles que hay que tener en cuenta diréis el idioma es un handicap no no les habléis en inglés no hagáis presentaciones en inglés hacerlas en español hablar en español pero no lo hagáis en inglés no os molestéis en hacer una traducción en inglés no es que no sepan no les gusta no les gusta y les pasa como al español no tenemos un nivel de inglés todo el mundo toda la población como nos gustaría es un handicap nuestro también es suyo ¿vale? también doblan todas las películas al portugués con lo cual debe de venir por ahí la línea argumental de por qué no hablamos bien inglés bueno lo contaba Antonio es un mercado en constante crecimiento el PAC ese proyecto macro proyecto de creación de infraestructuras es el que fue dando crecimiento y bueno pues ahí los números más con perspectiva ¿no? o sea sus números son de crecimiento 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 a nivel de inflación ya lo contaba también Antonio en cuanto a la evolución del salario creo que es importante en lo que nos atañe como empresario allá de que claro el coste laboral se va a seguir incrementando o sea no pensemos además la negociación es un el sistema laboral es bastante antiguo muy proteccionista del trabajador entonces bueno pues los los bancos el último viaje estaban las oficinas de todos los bancos estaban en huelga parados correos estaba parado un caos de no llegada de las facturas etcétera o sea hay mucho sindicalismo eso es así mucho sindicalismo y a la vez pues eso el coste laboral está creciendo o sea si entra sociedad crecimiento al final es de lo más natural pero que lo tengamos presente porque el coste laboral de hoy no será el de dentro de un año probablemente habrá crecido igual que crece el salario base pues habrá crecido lógicamente ¿no? en cuanto a a lo que es la tasa de empleo pues yo vuelvo a lo de la falta de técnicos universitarios si están en pleno en plena tasa de empleo total y están en crecimiento ¿cómo van a abordar crecer? necesitarán empresas que les ayuden ¿no? o capital humano que les ayude la diferencia vuelve a existir en que es un capital humano quizá distinto al de nuestra inmigración en su momento que era capital humano físico físico de poner ladrillos etcétera etcétera y es un capital humano más intelectual más del conocimiento entonces a las empresas eso también nos ayuda porque es un capital humano de conocimiento lo que muchas vendemos con nuestra ingeniería con nuestra consultoría con nuestro desarrollo de software etcétera bueno son datos algún comentario de otros que ya están allí ¿no? esto es de un estudio que hizo el instituto de empresa con CreaFunding y preguntaba por ahí esto era un estudio del mercado latinoamericano preguntaba por ahí a mí me resultó curioso el resultado ¿no? porque la pregunta era ¿cuáles son las principales amenazas y riesgos de su inversión en Latinoamérica? y yo bueno he estado en Brasil lo primero que fui a ver cómo está Brasil y esperaba otra contestación vamos esa la esperaba pero esperaba añadir otro punto ¿no? entonces esto es la visión que se tiene allí las empresas que están allí o sea Brasil realmente el tipo de cambio lo señalaba Antonio que hay una fluctuación que tenemos que estar muy pendientes pero en los mercados internacionales sobre todo países emergentes es algo normal que estemos pendientes y bueno el coste Brasil de la infraestructura la logística etcétera pero no la inseguridad ciudadana no la inseguridad jurídica no la inestabilidad económica no la inestabilidad pública digo política si nos vamos a otros países que siempre alguien nos puede poner sobre la mesa ¿no? dices Colombia es Colombia pues principalmente lo marcan las empresas españolas lo marcan como inseguridad ciudadana todo lo demás no lo tiene pero hay inseguridad ciudadana nos vamos yo bueno Venezuela no lo cojo pero nos vamos a Argentina ¿no? dices pues Argentina salvo inseguridad ciudadana que vamos yo lo habría también señalado pues todo lo demás ¿no? Chile está limpio Chile es un país que bueno si alguno conoce Chile pues es un país de los que se podría decir que cualquier país europeo podría ser Chile perfectamente ¿no? en este caso en cuanto a todos los niveles de seguridad seguridad política riesgo económico etcétera etcétera y ahí señalaban pues eso Venezuela y Argentina los dos países con mayores amenazas bueno ¿dónde se instalarían? ¿no? normalmente la empresa española está multiposicionada ¿no? posicionada en Argentina en Brasil etcétera pero ya hay una tendencia ya ha subido a la única posición y desde ahí atacar los otros mercados con una representación quizá con una no con una implantación de hecho hay empresas que han deshecho un poco la posición ¿no? en algunos países y curioso que para el 2011 era Sao Paulo frente a Santiago de Chile en el pasado ¿no? la gente parece que que ve Sao Paulo como el punto de referencia al final bueno aquí no es cargar esto es como un mapa de números no es que lo veáis sobre todo la primera línea que no la veis tampoco pero eso queda en las transparencias para que luego lo veáis es empresas sectores y estados entonces el primer estado que es el de Sao Paulo pues veis que está en el top en todo es decir cuando nos tenemos que preguntar ¿y dónde nos vamos? pues marcaba Antonio del Corro marcaba ahí el mapita del PIB el no sé qué es que claro solo me parece recordar que Sao Paulo es México como PIB México o sea que muchos seguro que también México es otro de esos destinos que podríamos pensar ¿no? pero si no sé si era debajo estaba Chile no sé si era Paraná o alguno de los estados creo que ponía uno de esos estados era Chile es decir si solo cojo los tres estados del sur lo que sería Río Grande do Sur Paraná Santa Catarina y Sao Paulo los cuatro esos cuatro estados ya ahí solo en PIB cubro pues eso probablemente ya más del 80% del PIB brasileño solo eso donde está ubicado el PIB el desarrollo del PIB brasileño bueno simplemente deciros eso hay mapas de este estilo que os pueden ayudar también a ubicar algunas preguntas que todos nos hacemos ¿cómo es la imagen de España? yo creo que os la ha contestado Antonio yo lo digo quizá gracias al importante volumen de inversión que desde hace años han hecho pues hay una imagen positiva como en todo hay empresas que no están bien vistas quizá no es una herencia de la empresa española sino de la dificultad en ese mercado de desarrollar pongo un ejemplo es una quizá tontería no sé si hay alguien de Telefónica en este caso pero Telefónica no está bien vista pero no estaba bien vista tampoco Telefónica de Sao Paulo cuando todavía no era parte de Telefónica no está bien vista porque la dificultad de llegar a una ciudad por ejemplo como Sao Paulo de entre metropolitana área metropolitana y periferia vamos la periferia de prácticamente veintitantos millones de habitantes de población ¿cómo llego con línea de abonado a todo eso? aquí no nos llega tampoco Telefónica y tampoco pasa nada o sea había unas críticas unas colas y no ha perdido esa imagen de hecho Brasil con la compra Telefónica de la operadora móvil vivo lo que también ha buscado no solo es por incrementar su número de abonados de clientes que tiene sino también como una política de cambio de imagen allí es el único país del mundo donde se va a llamar vivo no se va a llamar Movistar en todo el resto del mundo Telefónica que no se llama Telefónica ya se llama Movistar ¿de acuerdo? entonces vamos la imagen de marca la marca es Movistar pues allí va a ser vivo todavía no han hecho ese cambio pero prácticamente ya está ¿por qué? porque vivo vivo estaba ubicada en la clase A B de la sociedad brasileña que son las clases más altas es decir las clases más altas más VIP y eso sin querer también la cultura brasileña es una cultura entre comillas clasista racista pero bien avenida por decirlo de alguna forma en el sentido de que yo aspiro a ser de la clase B y no tengo vamos me someto a la clase B y ya está no tengo mayor problema y conviven perfectamente no hay ningún tipo de roce eso es curioso no recuerdo quizá lo haya saltado algunos datos desde el punto de vista de las religiones la población todos pensamos que Brasil es un país que hay muchos negros quizá tirados por la imagen esa del futbolista y no es cierto vamos el 51% de la población es blanca el 38% es mulata mulata bueno sí que tiene sus orígenes pero negro 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 por decirlo así son un 6% un 7% es decir no no es así vale y luego a nivel de religiones es curioso pasear por la ciudad entrar en un barrio judío pasar por un barrio sirio pasar por ver paseando por el campo a gente con un burka o sea y nada de nada vamos allí no oyes nada de las religiones bueno y están las religiones de no sé qué de Dios la de no sé cuál vamos hay de todo tipo de religiones y una convivencia mayoritariamente son católicos pero hay una convivencia total a nivel de religiones y a nivel de orígenes hay barrios exclusivamente de como barrios donde han crecido ahí eslovenos ¿no? y ya un constructor es esloveno el que hizo un barrio que construyó construyó un constructor empezó a hacer casas y en lugar de irse a vender a a otros pues a todos los eslovenos que había por el estado de Sao Pablo les fue vendiendo las casas entonces están todos concentrados allí desde hace años ¿no? y no es un gueto realmente vas allí a ver la fiesta casi es como demostrar la cultura su cultura al entorno con el que conviven mostrar mostrar y mostrar culturalmente curioso en ese sentido como en todo hay barreras de entrada yo creo que el desconocimiento es nuestra primera barrera de entrada luego hay unos puntos quizá que nos acobardan nos impiden llegar a bueno no a éxito si no nos retardan nuestra entrada ¿cuáles pueden ser? pues sería hombre primero lo que decía la arrogancia tener la idea de que cualquier cosa procedente de Europa tiene que ser buena con lo cual me la tienes que comprar te guste o no te guste ¿no? ir con esas mala la no entre comillas tropicalización ¿no? el hecho de que queramos implantar una cultura europea de gestión una cultura de empresa interna europea pura no lo vamos o sea es ir contra la norma ¿no? porque al final vas a tener que tener brasileños son una cultura totalmente distinta y conviven allí y entonces hay que tratar de tirar de ese conocimiento de cultura para almoldar nuestra forma de pensar nuestra forma de gestión empresarial a aquello y saberlo gestionar ¿vale? porque o te acostumbras o te desesperas lógicamente ¿no? y eso puede ser una barrera porque hay quien no acepta ese modelo al final lógicamente lo decía Antonio hay un alto componente de proteccionismo a la importación pero es una barrera relativa él decía implantados implantados porque es lo que quiere el gobierno por eso impone esa protección ¿vale? y las formas de implantación luego veremos al final de las sesiones unos modelos unas ideas que os planteamos para que tengáis ahí un poco de referencia de qué pasos creemos nosotros bajo nuestra experiencia que podríais seguir el nivel del mercado laboral pues es otro hándicap digo porque claro también y yo estoy seguro que lo cambiará el gobierno el cómo puede entrar personal expatriado español que antes decía bueno no es solo una cuestión de dinero de lo que le tenga que pagar sino que allí tengo que contratar dos por uno y a unos niveles no es dos a cualquier nivel salarial sino va en función también del nivel salarial por el que contrato al que expatriba allí y esas cosas pues bueno hay que medirlas y hay que jugar con ello también igualmente ¿de acuerdo? lo que quiere el país al final es desarrollarse económicamente con una población que viene eso hacia el desarrollo económico bueno la dificultad de que no entendamos su sistema tributario en cuanto lo entiendes pues bueno yo diría siempre hay expertos Eduardo nosotros decimos que yo creo que yo o la gente nuestra va a empezar a estudiar derecho tributario porque lo vemos un gran negocio ¿no? entenderlo finalmente porque a mí me lo explica lo vuelvo a hacer siempre me equivoco en algo porque entre impuestos en cascada de cosas así que aquí no se dan y entonces no tenemos no estamos acostumbrados a modelar nuestro precio pensando en esa cantidad de impuestos etcétera etcétera ¿no? bueno es algo que siempre allí tenemos que entender que no es un contable al uso de los que la empresa pequeña tiene aquí o un asesor fiscal lo que puedes tener cuando tienes que tener alguien sobre todo según tamaños alguien que cuando acaba el año tiene que hacer una planificación tributaria cosa que aquí en España planificación tributaria hombre hacemos planificación de algunas otras cosas cuando las hacemos pero de la parte tributaria no del todo y además unida a la parte mercantil ¿no? o sea definir cómo voy a ser como empresa está muy unido a la parte tributaria y eso es un estudio se hace y se toma decisión sobre ello no tiene mayor misterio es digamos es un cambio de mentalidad de cómo se tiene que hacer simplemente bueno oportunidades pues aquí otro otro dato en cuanto al panorama Brasil del crecimiento de oportunidades quería saltar más a mi visión global de las oportunidades Antonio tiene ahí en su transparencia un relatorio de todas estas oportunidades del PAC etcétera y y es cierto esto es el digamos el motor de inversión del propio gobierno brasileño que mueve la economía y que además da lugar a una ingente cantidad de proyectos pero por más que aquí veamos unas cifras podemos decir hombre sí en la energía casi 200 mil millones de euros lo que estamos hablando lógicamente si entran 30 millones solo de tirada de línea de distribución mejora de producción creación de nuevas ellos me parece que se abastecen prácticamente con centrales hidroeléctricas en general luego exportan también pero hay una mejora en la parte de motores hay una mejora en la parte de la distribución hay una mejora en la parte de la operación hay mucha mejora es decir esos 200 no solo extensión de red no es una bengoa con kilómetros y kilómetros sino que hay mucha oportunidad y algo que creo y yo apoyo de lo que decía Antonio él decía muchas grandes empresas ganan esos contratos españolas y brasileñas probablemente más brasileñas que españolas lo que hay que saber es que esa empresa necesita subcontratación probablemente nos es muy difícil lógicamente llegar a una empresa brasileña pero por eso tenemos que estar implantados y conociendo y haciendo nuestra red pero la subcontratación de todos esos proyectos y todo lo que hay debajo es igual de interesante que la contratación de ser el prime contractor de estas cosas o sea ser el prime contractor aquí no lo somos muchas veces vamos no sé con todos no soy para el contractor del aeropuerto del Prat o de la construcción de no sé qué no hay uno pero subcontratadas ¿cuántas ha habido? muchas ¿no? muchos millones entonces lo que hay que buscar y hay que estar pendiente es de ello y hay posibilidades sí si hay un buen socio hay una buena colaboración actúas de forma pues aseguro que vamos yo no tenía una red de contactos gigantesca hace a lo mejor un año y ahora a base de trabajar allí pues la red es un vamos no digo que sea triplicado porque es mucho más inclusive ¿no? lógicamente mundial y juegos todos lo tienen en la vista y ahí hay igualmente hay infraestructura hay TIC hay de todo tipo hay TIC para turismo hay desarrollo turístico modelos planes de movilidad hay dentro de los sectores como al principio nos contaban ¿no? habría que ir sector a sector para valorar mucho más la oportunidad de un sector ¿no? porque si no claro aquí estamos hablando hay sectores de construcción TIC y TIC es muy transversal con lo cual ¿qué? para telecomunicaciones para sistemas empresariales ¿para qué? ¿no? entonces habría que ir a cada uno de ellos que os aseguro vamos yo más domino la parte TIC ¿no? y telecomunicaciones y y en cualquiera de las líneas que os podáis imaginar están en desarrollo y a lo mejor son el país que más está creciendo en el próximo año de hecho creo que ahora ahora aquí aprovechando luego vuelvo a la otra pues simplemente el mercado TIC Brasil representa el 50% del mercado latinoamericano ¿vale? en el desarrollo hay unas perspectivas de un crecimiento del 46% hacia el año 2014 es decir solo empresas del sector TIC claro van verdadero vamos van misiones comerciales así 15 20 no sé qué empresas pequeñas empresas más grandes porque hay un gran una gran necesidad y vuelvo a la transparencia de 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 las personas no hay cualificación y el coste de la cualificación encontrarlo la rotación o sea pensar un momento de si hay 30.000 que salen y van a tu empresa tú les contratas mañana le formas y es que en poco más de un año están fuera porque otra le ha ofrecido un poco más o sea cualquier certificado que que exista en el mercado que tú hoy contratas joder le tienes que atar a la silla para que no se te vaya prácticamente porque si no hay una rotación muy elevada con lo cual eso las empresas claro ya lo saben también y hay pequeña empresa y mediana empresa tienen que colaborar evitar las rotaciones y bueno de alguna forma hay que eso es también una oportunidad para nosotros cuando nos implantamos allí vuelvo atrás en cuanto a proyectos por ejemplo otra vía de entrada en Brasil o de actividad comercial puede ser lo que son las licitaciones internacionales que las podemos empezar a hacer desde aquí aunque luego progresivamente necesite un socio local etcétera etcétera aprobó 40.000 millones en préstamos en proyectos de casi 110.000 de presupuesto de inversión solo en 2011 actualmente las operaciones en ejecución del BIP están en 9.000 millones es decir es casi 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 un 20% del valor desde el 61 lo que está en ejecución este año ¿vale? y de eso pues aproximadamente un tercio de esa cartera se dedica a mejoras de las condiciones de vida de las ciudades que va desde saneamiento movilidad urbana medio ambiente mejora de lo que es el barrio la iluminación etcétera y luego un cuarto está en lo que es programas ambientales donde hay todo donde hay medio ambiente recuperación de áreas degradadas promoción del turismo a nivel de turismo es algo que no hay un desarrollo como el que quizá tenemos aquí que podríamos exportar bastante ahí y bueno lógicamente pues por los mundiales etcétera ahí también aplica la parte de construcción o las ayudas que el BIP da a la construcción y recuperación de carreteras y aeropuertos y bueno por mi parte muchas gracias las preguntas si queréis las hacemos ahora o las hacemos al final como queráis según vayamos quizá mejor al final porque vamos justos y simplemente animaros a que conozcáis eso cada vez más un poco Brasil y que espero que en las charlas tanto de siguientes pues os acompañen a que conozcáis un poquitito más muchas gracias aplausos aplausos bueno presentaros a a Eduardo Roca mientras prepara él ahí su presentación Eduardo además bueno pues como abogado especialista en la área tributaria es socio nuestro allí en en Brasil y creo que bueno la oportunidad de que nos pueda acompañar aquí es interesante sobre todo porque también veis la visión de un brasileño no solo de un español o varios españoles que hayamos trabajado allí sino la de un brasileño con perspectivas de Brasil no de perspectivas del español también que eso siempre es bueno os dejo con Eduardo hola muchas gracias por todos la presencia en principio tenemos que que decir que una cosa que tienes que se acostumbrar para ir para Brasil es que todas las personas falan muy bien portuñol solamente portuñol prefieren hablar portuñol a hablar inglés esa es una característica de todo brasileño y otra característica es que todos tenemos hacemos mucho esfuerzo para entender el español entonces prefieren que yo prefiero que Vicente hable el español que el portuñol eso no se cambia bueno hoy voy a hacer una presentación un poco más más técnica no solamente con datos de Brasil como muy bien explicado por Vicente y por Antonio aquí la idea es mostrar cómo se hace una inversión en Brasil cuáles son las características fiscales que todos dicen que son muy muy complejas hacer las características desde la salida de España para ingreso en Brasil la tributación en Brasil y el retorno antes de ingresar una cuestión más técnica traje acá una película una película creada por el gobierno brasileño que da una imagen de cómo se funciona en Brasil cada uno de diferentes mercados que es una parte importante para que se pueda demostrar y mostrar para ustedes que en Brasil no se puede subestimar las empresas regionales tienes que ir con un producto tienes que tener un producto bien fixado tienes que tener una estrategia de negocio muy bien planejada para que no se tenga insuceso para que se no tenga que retornar a España Bueno como Vicente colocó nosotros somos un despacho de abogados brasileños que somos especialistas en internacionalización o la recepción de las empresas de España Estados Unidos América Latina Colombia tenemos una parcería una joint inventory con Alanto que es una sociedad que presta un atendimiento global en Brasil desde aliquilar una oficina hasta incluso buscar networking reuniones este es un trabajo que vemos haciendo hace dos años y que ha tenido mucho suceso Bueno estos puntos son puntos que Antonio y Vicente ya hablaron bastante con las características del Brasil que siempre tienes es muy importante para el desarrollo de nuevos negocios tienes un mercado hoy en primero tiene una estabilidad política y económica muy fuerte y en segundo tiene un potencial de mercado muy grande tienes un dato que es muy curioso creo que de aparellos celulares de teléfonos celulares tienes 230 millones de aparellos hoy en Brasil entonces cualquier operación que se imagina hacer una venda por ejemplo de un software para celular tienes que pensar para 230 millones entonces este es un mercado muy muy tem un potencial muy grande déjole pasar aquí es un video presenciamos una renovación en el orden mundial las atenciones están dirigidas hacia los países con alto potencial de desarrollo Brasil es uno de los líderes de esta nueva perspectiva global se trata de la economía más grande de América del Sur y una de las seis mayores del mundo el país ya ha conquistado el grado de inversión internacional y hoy es acreedor en el mercado externo Brasil tiene dimensiones continentales su población se compone de diversas etnias y religiones que conviven en armonía en una democracia estable esta nación y la economía y la economía alegre y creativa abastece hoy con sus productos una gran parte del mundo mientras 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 las exportaciones mundiales crecieron un 115% entre el 2000 y el 2007 en Brasil el crecimiento fue de más del 190% aunque Brasil sea un gran exportador de soja carne y mineral de hierro las commodities representan solamente el 30% de las exportaciones brasileñas el otro 70% es compuesto por productos acabados o semi acabados fabricados por empresas modernas que invierten fuertemente en tecnología como por ejemplo Embraer la tercera mayor fabricante de aviones comerciales de propulsión a chorro que hoy cruzan los aires de 58 países en los 5 continentes y Petrobras la campeona mundial en la extracción de petróleo en aguas profundas gracias a las inversiones tecnológicas de Petrobras Brasil es autosuficiente en petróleo y lidera las investigaciones de biocombustibles de primera y segunda generación la aceptación de productos brasileños crece en todo el mundo el elevado estándar de calidad y el diseño sofisticado de los productos plásticos brasileños ya han logrado conquistar los mercados europeo y norteamericano los equipos y aparatos médico-odontológicos brasileños están presentes en más de 90 países que se benefician de la tecnología de punta resistencia diseño innovador y excelente relación costo-beneficio la industria electroelectrónica brasileña aumenta cada vez más su participación en el mercado internacional con equipos de automación seguridad telecomunicaciones generación transmisión y distribución de energía eléctrica el sistema de tv digital brasileño está entre los más avanzados del mundo las máquinas y equipos brasileños que ya abastecían estados unidos europa y américa latina aumentan ahora su presencia en el mercado árabe con una gama de productos que van desde máquinas agrícolas hasta equipos para la industria textil el sector brasileño de tecnología de la información es el mayor de américa latina tiene más de 5.000 empresas 200.000 profesionales y cuenta con una de las mayores comunidades java de todo el mundo sus técnicos son capaces de ofrecer soluciones y servicios diferenciados a cualquier otro país la fuerte inversión en tecnología de la información ha proporcionado grandes conquistas a brasil según el banco mundial y el fondo monetario internacional el país tiene el sistema de automación bancaria más moderno del mundo la oferta de servicios electrónicos puestos a la disposición de la población brasileña por el gobierno aumenta cada día el 99% de las declaraciones de impuestos sobre la renta del país se entregan por internet los 140 millones de electores brasileños escogen a sus representantes por medio de urnas electrónicas brasil también se destaca en biotecnología principalmente en las áreas de salud agricultura ganadería y energía la empresa brasileña de investigación agropecuaria en brappa constituye una referencia mundial tecnologías desarrolladas en sus laboratorios han transformado a brasil en el granero agrícola de la tierra hoy el país es el mayor productor de café azúcar y naranja y su rebaño bovino comercial es el más grande del mundo el uso del etanol como combustible en escala comercial es producto de la tecnología que brasil ha desarrollado y sigue perfeccionando en las últimas décadas producido a partir de la caña de azúcar el etanol brasileño es actualmente la alternativa energética más viable del planeta el 80% de los autos fabricados en brasil ya tienen motor bicombustible la inversión maciza en tecnología ha permitido que brasil prosiga en su trayectoria hacia el desarrollo sostenible y conquiste cada vez más socios comerciales alrededor del mundo bueno este para que possa hacer una introducción solamente creo que con la presentación de Vicente y de Antonio este video solo fue repetir lo que ya había sido mostrado ahora lo que hacemos es como aproveitar este mercado como tenemos que hacer para ingresar en Brasil lo que se tiene a decir bueno las inversiones estrangeiras en Brasil como dice ya Antonio son libres no tenemos ninguna imposición más más séria para hacer un investimiento en Brasil todas las formas de investimiento ellas son registradas via Banco Central el gobierno tiene un control muy fuerte sobre todos los investimientos que son feitos en Brasil pero que no hay cualquier tipo de restricción tiene solamente algunas áreas estratégicas del Brasil que tiene algunos tipos de autorizaciones prévias como las áreas médicas las áreas de televisión televisión que tiene unas autorizaciones prévias pero que no hay cualquier restricción para hacer la inversión en Brasil las empresas pueden hacer una implantación de de dos formas de una forma através de una sucursal una filial una subsidiaria en Brasil con capital estrangeiro hay la posibilidad de tener una empresa totalmente de capital espanol pero que se tiene una característica que es como acá que tiene que tener un representante brasileño de la sociedad en Brasil pero que el capital de la empresa es todo estrangeiro todas las empresas tienen una personalidad jurídica propia como acá entonces no tiene problema cuanto a responsabilidad de los socios es una personalidad concreta como en España y tiene algunas formas de participación de la sociedad que es solo mismo que acá no Bernardo que tiene la sociedad de responsabilidad limitada que puede se formar por lo mínimo de dos socios tiene las empresas anónimas que son sociedades de compañía aberta o fechada cerrada como acá tiene la sociedad en cuanto de participación es una sociedad muy utilizada en los consórcios sobretudo con con países extranjeros para desarrollo en licitaciones para desarrollo en la área de construcción civil es una sociedad muy utilizada por extranjeros que se tiene socios locales se crean en la sociedad en cuenta de participación y puede hacer desarrollo de negocio con brasileños y los consórcios los consórcios tienen una pequeña diferencia que tienen los consórcios para las sociedades en cuanto de participación que los consórcios hay necesidad de un registro previo tienes que tener un registro específico para hacer parte de un consórcio y tienes que tener un proyecto específico diferente de las sociedades en cuanto de participación bueno este es un paso a paso que dicemos que como se se hace el ingreso o establecimiento de la empresa en Brasil dos empresas españolas tienes que tener un procurador un representante en Brasil de estas empresas que van representar los socios extranjeros en Brasil no es la representación del administrador es una figura que representa los socios extranjeros en Brasil no es miembro de la sociedad es un mito que en muchos países tienes que si hay necesidad de tener un socio brasileño eso no es verdad este representante no es un miembro de la sociedad es un procurador tienes una procuración con poderes inclusive limitados por los socios para el desarrollo este representante tienes que ser un brasileño un residente en Brasil y los poderes como dije tienen un poder limitado estos poderes pueden ser específicos para cada uno de los procuradores bueno se hace la constitución de la empresa en Brasil este es un paso muy curioso porque creo que acá no tienes tanta burocracia para hacer una constitución de una empresa como dijo para Vicente en el momento en que se define cualquier objeto social de la empresa tienes definido el número de licencias y de autorizaciones necesarias para su construcción entonces una empresa farmacéutica una empresa de alimentaciones una empresa una importadora cada uno de estos objetos que se coloca en un objeto social de la empresa tienes una licencia previa entonces la constitución de una sociedad o Reino Brasil está variando de 30 a 120 días para se hacer una constitución tiene una variación muy grande bueno fez el registro de los representantes de las empresas españolas o sea tienes los socios estrangeiros tienes representantes brasileños fez la constitución fez el registro del estatuto social con todas las licencias los certificados necesarios todos los certificados los gobiernos los órganos de regulación en Brasil que son muchos y son muy dispersos muy dispersos entonces tienes que para conseguir una aprovación de un órgano tienes que solicitar una aprovación de otro que depende de una autorización de terceros entonces tienes un camino un mapa de constitución eso es muy importante cuando se define en cuanto tiempo se quiere estar en Brasil nosotros tuvimos una misión comercial ahora en setembro con tres empresas en la área de TIC y dentro de estas empresas tuvieron peticiones inicio de trabajo y estas empresas siempre nos questionan quiero comenzar la operación en Brasil ahora ahora tiene que ser ahora estoy con un contrato cerrado preciso vender pero que tienes que aguardar 90 días entonces dentro del business plan de la operación tienes que contar con estos prazos de certificación en Brasil sobre todo al final de año que es un que tiene un tiempo mayor para las vacaciones de verones bueno he hecho las certificaciones a constitución de la empresa en Brasil se hace la inserción de capital de inversiones via banco central entonces tienes esas inversiones ese tipo de inversiones de capital no tienes muchos problemas tienes un problema de fechamiento de cambio pero que no hay un problema muy grande mas tienes que hacer la inversión de capital y ahí tienes una inscripción procuradores o representantes brasileños la empresa de capital extranjero se define el objeto social capital social y el administrador que tienes que ser un brasileño la tributación es una cosa muy importante que se define cuál es el régimen de tributación que se quiere para ingresar en Brasil la operación y el inicio de las actividades estos serían los pasos que se seguirían para la constitución en Brasil dentro de estos prazos médios de 60 90 120 días si tienes una sociedad constituida bueno aspectos fiscales tributarios es una cosa que todas las personas que llegan en Brasil Vicente hoy ya es un brasileño y tienes ya comprendió después de 10 viajes siempre me retorna a un correo Eduardo no consigo comprender mi número no fecha tienes alguna cosa que está errada pero estos son algunos impuestos sobre bienes y servicios donde tenemos el impuesto de la circulación de mercadería que es muy parecido con el IVA si con el IVA de ustedes el impuesto sobre servicios que también es parecido con el IVA son dos impuestos un estadual y otro municipal las contribuciones del sistema de seguridad social que son para financiamiento de seguridad social no Brasil no Brasil no solamente las personas pagan la seguridad social pero la empresa subsidia también la seguridad porque tienes un déficit muy grande el PIS y el PASEP también es de seguridad social IOF que es el Impuesto sobre Operaciones Finance Este impuesto es muy curioso porque el gobierno brasileño como lo hicieron aquí también tiene una cuestión muy proteccionista Entonces este impuesto es uno de los impuestos que el gobierno se utiliza para determinar el camino que las personas vamos a hacer un ejemplo este año este año tuvimos un un gran número de brasileños vindos para Europa para vacaciones en verano tenemos un gran número de brasileños que fueron para los Estados Unidos y como había una saída de capital muy grande el gobierno aumentó el impuesto sobre operaciones financieras entonces todas las veces que se usa tarjeta de crédito paga 6% a más para asegurar la saída entonces todas las personas comenzaron a comprar cambiar real por euro en Brasil pero que ahora si va a comprar euro en Brasil tienes una tributación también entonces el gobierno se utiliza de algunos impuestos como estos como forma de proteccionismo de segurar el capital o soltar el capital otro impuesto que el gobierno se utiliza es el impuesto sobre productos industrializados este es el más utilizado por el gobierno recientemente en Brasil ahora hubo un gran movimiento de compra de coches en Brasil y todas las empresas son nacionalizadas todas las multinacionales tienen fábricas en Brasil Volkswagen GM Hyundai etc pero que ahora hubo una inversión muy grande de coches chineses importados que no tienen fabricación y el gobierno aumentó ese impuesto en 60% entonces este impuesto para importación de coches era de 5% y el prácticamente dobro la cobranza del impuesto para asegurar la entrada de coches importados entonces este es un impuesto muy utilizado y tienes y tienes la contribución de los combustibles que era de 10% pero que ese nombre de esa contribución se llama SID es una contribución para financiamiento de infraestructura de estradas etc pero que se piensa bueno si es un impuesto que financia que financia estradas aplicable a cada un caso y se hace un estudio previo se cuenta y el Antonio de la Cámara Brasil-Espanía que tenemos muchos contatos siempre se dice no va para el Brasil si no hiciera un estudio previo sobre todo para saber si el cuanto se cobrará por su servicio es competitivo en el Brasil es una cosa muy importante bueno estos son los impuestos sobre los servicios y sobre las ventas este es el impuesto sobre la renda también tenemos el impuesto sobre la renda de persona persona física que es de 27,5 pero que tienes una tabela progressiva como acá creo que es como acá si tienes un determinado valor que se tiene de renda va siendo progressivo y va subiendo el impuesto de renda persona jurídica que va de 15 a 25 y la contribución de la ganancia social nuevamente nuevamente la contribución para la seguridad social está sobre la renda también este es un caso de importación de servicios que es muy curioso para que no sé si se puede mirar ahí pero que se puede tener una idea de cómo funciona una venda cerrada tienes que estar en Brasil porque con esta forma de tributación de importaciones a cualquier momento el gobierno puede mudar su negocio miramos tenemos aquí todo un valor base de la cláusula de la importación de servicio en Brasil el software considera ese servicio es de 200 euros tienes el cambio en la época de 1227 el valor de 454 reales y tienes el impuesto de renda el impuesto de renda en la fonte de 10% tienes la SID que es la contribución de combustible de 10% tienes el PIS a COFINS que son contribuciones sociales para financiamiento de seguridad sociales y por ser un servicio tengo impuesto sobre el servicio de 5 bueno todas las personas que mostran esta tabela y que después vengan conversar conmigo y peden para que explique detalladamente si ustedes tentan fechar los números los números no cerram no cerram no cerram tienes una persona de Alanto una mujer Ana que es una persona que trabaja de Alanto Brasil mas es de España creo que en el último mes todos los días estuve en mi sala Eduardo su cuenta está errada no es posible por qué porque el PIS y la COFINS son tributos e impuestos que inciden sobre ellos mismos y más los demás tributos entonces si hace la cuenta tiene que hacer 454 y 66 se coloca impuestos de renda de 10 se coloca CID de 10 se coloca impuestos sobre servicios de 5 y se coloca el PIS y la COFINS sobre ellos mismos y se calcula es una que se habla un cálculo por dentro existe una serie de discusiones judiciales para intentar reducir pero esta es una forma que realmente es muy compleja en el servicio en este tipo de importación no se tiene muchos tributos de protección que sería el impuesto de propiedad de productos industrializados que sería de protección pero que el gobierno siempre altera allí el impuesto de renda pero que cuando hace una alteración pequeña de 5% como un tributo está sobre el otro tiene un impacto muy grande entonces el gobierno aumenta 2% en el impuesto de importación pero que se tiene un resultado muy elevado para los demás porque un está sobre el otro pero que este es para cuando for en una importación diferentemente este es una importación de productos entonces lo que se tiene de diferente de importación de productos sería el ICMS que es un impuesto que es sobre el producto este es un impuesto estadual entonces tiene muchas diferencias por donde usted hace la importación se hace por un estado como São Paulo se hace por un estado como Espíritu Santo se hace por el Rio de Janeiro a cada uno de los estados tiene una alteración de la tributación entonces más una vez cuando se llega al Brasil y se tiene la idea de hacer una importación o se constituir una empresa en Brasil tienes que llevar en consideración inicialmente logo de principio que tipo de producto estará importando para que se saiba cuál o mejor estado para que se quiera para que se constitua bueno no Brasil se tienes tres regímenes ese pasado importación vamos hablar un poco ahora de empresa no Brasil tienes tres tipos de de regímen de tributación no sé si es el nombre correcto acá regímen de tributación sí tienes tres tipos de regímen de tributación beneficio real que es muy parecido con acá que tienes un ingreso una despesa do que se tienes de resultado tienes la tributación pero que no Brasil no todas las despesas son despesas tienes despesas que son dedutivas y despesas son dedutivas como acá pero que no Brasil tienes una limitación muy grande de que son despesas dedutivas y tienes también una tributación sobre el ingreso no sobre el beneficio entonces tenemos lucro real loco presumido que es una presunción de beneficio que serve mucho para empresas de servicios industria no industria tienes que para real porque tiene un costo inicial muy alto y que puede hacer una dedución y tiene el simple nacional es solamente para brasileños es una forma de tributación que el gobierno crió muy más simple para tirar las personas de informalidad pequeños negocios que no se pagaban impuestos porque es un tema muy complexo creó un regime especial pero que ese regime no se aplica para empresas de capital estrangeiro ese regime no es aplicable voy a pasar un ejemplo de lucro presumido para que se tenga una idea de como se funciona la tributación en Brasil bueno tienes una receita es lo mismo que ingreso tienes un ingreso de servicios de 100 mil reales sobre sobre ingreso en Brasil tienes una tributación es una cosa muy curiosa porque si tienes ingresos no significa que tienes beneficio pero que el gobierno ya fica con la parte de luego luego en el inicio entonces tienes un ingreso de 100 mil reales tienes sobre ingreso o PIS que es 0,65% que es 650 reales y a COFINS que es 3% entonces tienes una cobranza de 3.650 reales sobre ingreso no sobre beneficio y tienes también la tributación sobre el servicio que es 5% sobre también el ingreso entonces tienes sobre ingreso el impuesto sobre servicios de 5% o PIS de 0,65% y COFINS de 3% entonces son tributos sobre ingreso en este tipo de régimen tienes la tributación sobre ingreso y la tributación sobre beneficio sobre beneficio el gobierno se presume un beneficio no te importa su despesa no me importa importa el gobierno cuando está en este régimen hace una presunción de cuanto tienes de lucro de beneficio lucro beneficio entonces en este caso para todas las empresas de servicio tienes una presunción que tienes 32% de beneficio sobre el ingreso es una presunción sobre sobre 32% sobre esa base de 32 que estaría 32 mil reales tienes los demás tributos sobre la renda que es impuesto de renda de 15% a contribución social que es de 9% y un adicional de impuesto de renda esta tributación en este régimen tienes una tributación de 19,5% sobre el ingreso creo que es muy próximo de lo que se tiene acá esta es una presunción pero tienes una tributación de 19,5% bueno esta es la parte que no es buena noticia pero que cuando se se finaliza con la tributación en el Brasil a empresa no Brasil no tienes tributación sobre la distribución de dividendos no tienes entonces cuando tienes la tributación la empresa brasileña cuando hicieron retorno para la empresa en España no tienes que pagar más nada no tienes ningún tipo de impuesto sobre la repatriación de valores aquí en España claro que Bernardo en la próxima presentación va a hablar que se mantiene la persona jurídica no tienes pero que se hace una distribución a sócio tienes mas esa es una medida muy curiosa porque si tienes una empresa de servicio no te custa mucho de tributación no Brasil tienes 19,5% para que faça toda tributación no Brasil y si tienes el retorno pero que se hace solamente una importación tienes un costo muy alto eso que el gobierno quiere que se establezca en Brasil que se tenga una empresa en Brasil otra cosa que es muy interesante que los valores las distribuciones de dividendos pueden ser durante todo el año si tienes una definición de estatutos sociales que se fecha balancetes balancetes balanço balancetes mismo se fecha balancetes puede hacer una distribución mensal de lucros de lucros mismo teniendo una forma de tributación diferente si tienes un balancete se hace pagamiento de impuestos puede remeter para España Bueno esta es una característica de la tributación no voy me extender más claro que cada uno de impuestos cada una de las actividades tienen características propias pero lo que puedo dejar aquí de recado es que si quieren un mercado creciente si quieren personas que son muy receptivas con ustedes con los españoles si quieren un país que se está consumiendo cualquier tipo de producto de servicio van para Brasil conheçam Brasil estuden es necesario estudar sobretudo la parte de tributación mas van al Brasil conocer las personas y sentir como es un mercado creciente en la última missión que fizemos con empresas brasileñas ¿cuántas reuniones Vicente? Nos fizemos en una semana 85 reuniones con tres empresas en una semana entonces tenemos una receptividad muy buena tenemos una receptividad de todos los servicios de todos los productos y si quieras comiense a hacer los estudos estoy a disposición tenemos mi cartón tenemos contato con Alanto hacemos estudos prévios todos estudos prévios de inversiones qual el mejor modelo qual el mejor regime se comiense con la representación se constituye una empresa y después parte por una aquisición todas estas formas estoy abierto para dudas para preguntas cualquier cosa que estivere gracias y